hola amigos bienvenidos sean todos ustedes buenos días buenas tardes buenas noches de donde quiera que se encuentren saludos aquí a todos los del chat jinete aquí está está y está elgar está eri maury que está isabel lozano que estaba aquí esperando buenos saludos a todos ustedes amigos aquí tenemos a la famosa coach wendy avalos hola wendy cómo estás muy bien la uy tú muy bien gracias 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 por aceptar la invitación y desde cuando que tenía ganas de hacerte una una invitación a que estuvieras aquí a este programa nada más que no se nos había dado el tiempo tú está eres una persona muy ocupada que yo entiendo también yo y nuestros que ellos no 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 se ponían pero es que ellos sí coincidimos en ir a monte shasta que fue una experiencia fabulosa tuvimos muchas experiencias y además al rato nos contarás tú como como de si te gustó esa experiencia o no no pero bueno a ver platícanos quién es wendy quién es wendy avalos en dónde vives de dónde saliste salí de mi mamá y no está espérame no se escucha no se escucha el micrófoncito aquí está ahí está perfecto pues vivo en méxico vivo en la ciudad querétaro desde hace ya muchos años y he estado bueno yo nací en ciudad de méxico luego nos venimos para acá cuando era adolescente y era algo súper importante en mi vida al venirme para acá porque a pesar de que desde niña fui una niña con muchos canales abiertos y con muchas situaciones que al día de hoy hasta el día de hoy les puedo poner nombre sí que el venir aquí es un lugar súper energético extremadamente energético hasta la peña de bernal y pues es uno de los tres monolitos más grandes del mundo se mueve un montón de energía y cuando yo llego aquí empezaron a sucederme muchas más cosas que las que yo tenía de niña después de aquí me voy a francia a estudiar terminando preparatoria y de ahí me fui a canadá cinco años ahí estudié en la universidad estudié un bachiller de arts and science con un mayor de political science y después pues ya me regreso a mi méxico lindo y querido y aquí ha estado desde el 2005 si mal no recuerdas cuando me regreso aquí a méxico y pues de aquí ha sido todo un caminar un peregrinar en diferentes cosas he puesto bueno más bien posee diferentes negocios hasta la empresa que tengo actualmente y con ello pues bueno han ido la apertura de diferentes grupos entre ellos el grupo de arcanos que actualmente es un grupo súper activo de gente extremadamente elevada en conciencia elevada en espiritualidad en energía pero sobre todo a nivel emocional son personas que trabajan diariamente con erradicar a ver no sé qué está pasando miren estábamos perfectamente bien y ahorita que está hablando en donde empieza así en donde empiezas a decir lo más importante ahí te cortan así de que vamos a abrir los portales para pedir permiso para hablar así de que nos dejen en paz y podamos hablar a gusto y si personas súper trabajadas en cuestión de su ego muy viviendo en un proceso de dimensiones muy elevadas pero obviamente pues con el cuerpo aquí entonces es un tema súper interesante el que hay con arcanos una una conexión de muchos cientos de años que no entendemos que ya platicaremos más al ratito y pues bueno fuera de estos temas también en los temas 3d pues bueno trabajo con la salud emocional y mental soy conferencista tallerista y a nivel más espiritual pues bueno también doy talleres de lecturas de registros akashicos que se acaba de graduar mi primer grupo de lectoras ya están al servicio de la comunidad tenemos más de 30 y tantos lectores que salieron del nivel 1 de auto lectura pero bueno ya están ahora tenemos 12 almas nuevas que ya están leyendo para otros entonces bueno me da muchísima emoción estoy súper orgullosa de ellas porque aparte hacen las cosas hermosas doy un taller de canalizadores que también en el grupo en muchísimo de hecho hay mucha gente que entra al grupo por por el tema de la canalización ya sea porque han empezado a canalizar o porque tienen síntomas como el famoso tinnitus pero no lo han no lo han desarrollado y pues bueno cuando entran al grupo viene todo en manada y que más pues bueno doy talleres y procesos de orientación vocacional programación neurolingüística regresiones a vidas pasadas hago constelaciones familiares y viendo pepitas los domingos eso último lo único que me falta una trayectoria fabulosa y bueno por eso ahora amigos vemos que no tiene tiempo le estaba diciendo yo bueno un lunes un martes un miércoles no 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 un fin de semana digo yo los fines de semana no puedo pero a ella sí y pero bueno si te tomas un descanso no me imagino por supuesto sí 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 no no aguantas bueno entonces vamos a comenzar por el principio en cuando comienza a ti para ti tus experiencias ha tenido experiencias o por qué hacer este grupo de arcanos que más adelante nos vas a explicar un poco más sobre ese grupo de arcanos sobre los registros akashicos sobre este tema del timitus a todo eso a ver si nos puedes explicar cómo llega a ti está digamos está tratar de investigar más lo espiritual más adentrarte más en este tema cómo es que empieza tu curiosidad mira desde muy 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 niña de hecho les contaba a ellos que yo tenía una tía la hermana más grande de mi mamá que siempre estuvo como muy involucrada en cosas inclusive yo lo llamaría muy adelantado para su tiempo te estoy hablando del 85 y ella ya estaba en en sesiones de gnosis y ella empezó a juntar gente entre ellos a mi mamá y mi mamá nos llevaba a llevar un montón de escuincles y pues ahí andaban los escuincles corriendo pero a mí me llamaba demasiado la atención aunque me gustaba jugar yo era muy chiquita en ese tiempo que estoy hablando tendría cuatro o cinco años me sentaba en las clases de repente y estaban hablando y mostraron imágenes de diferentes cosas y yo embobada y empezaron a hablar de la clarividencia de la clariaudiencia de las diferentes claris y me acuerdo que empezaron a hablar de viajes astrales y entonces les empiezan a decir fíjate mejor tanto tanto de esa vez empieza a decir la persona que estaba a cargo de las clases de gnosis que cuando uno estaba en un sueño y podía jalarse un dedo creo que en el dedo medio y lo estiraba larguisísimo era un bien gestral entonces yo estaba súper emocionada yo decía yo quiero hacer eso y entonces daba ejercicios para hacer a medianoche yo le decía a mi mamá vamos a hacerlo o sea imagínate una mirroñita así y yo vamos a hacer los que emocionó algo con lo que yo nací fue con la visión extra ocular yo veía con los ojos cerrados pero no no sabía cómo explicárselo a la gente y tampoco era que fuera todos los días era seguido pero no era todos los días entonces para mí era raro y de repente lo llegaba a comentar pero claro la gente me veía como entonces poco a poco se fue disminuyendo la última vez que tuve una experiencia de visión extra ocular así tan clara fue a los 16 años después entró en mi edad de rebeldía siempre tuve sueños lúcidos desde que era súper niña yo no o sea no había nombre en ese tiempo para eso que pasaba entonces pues yo solamente sabía que yo cambiaba mis sueños cuando algo me daba miedo o que podía decidir salirme el sueño cambiar a otro sueño pero pues yo no sabía por qué me veía muchas veces y en otros lugares y me daba cuenta que me estaba saliendo de mi cuerpo pero tampoco sabía cómo explicarlo por ahí una chica una vez en secundaria hizo un comentario que ya podía no sé qué y entonces fue como con la única persona con la que yo podía hablar de esto y se volvió muy famoso donde yo vivía esta historia de que yo me salía de mi cuerpo la gente me veía un súper extrañita y después me vengo a querétaro y de los de las primeras veces que yo ya duermo aquí a lo mejor dentro del primer mes no creo que haya pasado ni tres semanas es la primera experiencia que yo tengo de parálisis del sueño y me daba un pavor lado pero pavor yo decía pero por qué me pasa esto qué cosa más horrible entonces yo sentía pero que me moría pero veía las sombras pero o sea muy muy fuerte para mí pasa el tiempo y llega un momento que era ya tan cotidiano que me podía pasar dos tres veces en una noche que pues aprendes a lidiar con ello y ya nada más era como pues bueno ya estamos otra vez en esto a veces me desesperaba un poco más sobre todo cuando había pues alguna entidad algún ser de bajo astral algún desencarnado que yo podía ver eso me generaba mucha desesperación porque no los quería ver y muchas veces estaban muy cerca de mí entonces ahí ahí era muy puede ser hasta traumático lo que sucedía en ese momento qué edad tenías perdón wendy 16 años 16 años y siempre fui muy receptiva como buen como buen empat era súper y bueno sigo siendo pero de una manera distinta ante las emociones de las personas mejor una vez que tenía 10 años se trasciende la mamá de una maestra y mi mamá me lleva a misa para darle el pésame a la maestra porque era una maestra de inglés que yo quería muchísimo me daba clases particulares en su casa yo conocía a su mamá y la veo la empiezo a sentir toda esa tristeza de ella y acabo yo berreando como si hubiera muerto pero mi mamá y la maestra acaba abrazándome y diciéndome todo puede estar bien pero me lo decía a mí yo decía pero por qué me siento tan triste entonces si las sensaciones de miedo de enojo de las personas o sea para mí era algo muy muy fuerte y cuando ya estaba acá en querétaro había un amigo que tenía una vista pero de esas vistas pesadas entonces ya se hacía este juego conmigo que él se paraba en algún lugar pero cada vez buscaba pararse más lejos más lejos más lejos y ya pues estudiamos en el tec de monterrey en un patio muy muy grande y de pronto me paraba yo en algún lugar pero era de voltear en segundos y el otro muerto a la risa porque ya sabía que nada más me veía y yo volteaba y entonces pues siempre fueron como cositas así sueños premonitorios me acuerdo de la primera canalización como muy muy firme llegó yo a san luis potosí y yo tenía un novio nosotros estudiábamos en querétaro por azares del destino él se va a san luis potosí y me voy yo también a san luis potosí sin celular sin nada él me dice yo voy a dejar de estudiar este semestre entonces él iba a estar a las afueras de san luis y yo pues llegó a san luis pero llegó a la ciudad y llegó a estudiar y le mandó un mensaje y le digo oye qué crees pues pasó esto el otro y me voy a ir a san luis a ver si en algún momento podemos encontrarnos aunque sea pues ya sé que estamos lejos pero pues por lo menos al mismo estado entonces me voy a quedar con mi media hermana la mayor y estoy en la noche pues yo muy preocupada nueva ciudad nueva gente ya era el último semestre de preparatoria todos pues ya con sus grupitos armados una cuestión para mí como súper fuerte al otro día me iban manejando en una ciudad que yo no conocía sin gps o sea todo mal y de pronto estoy en el baño lavándome la boca y escucho la voz de un hombre que me dice no te preocupes mañana lo vas a ver yo dije ahora sí ya estoy pero de remate que me lleven el psiquiátrico ahora y al otro día llegó a mi primera clase de matemáticas una semana tarde me inscribieron una semana tarde porque me iban a dejar ese semestre sin estudiar mis papás mi mamá y mis hermanos se habían tenido que ir a eeuu y quería que yo me quedara ahí pero pues yo decía ya no me falta un semestre déjenme terminar entonces por eso me regreso a san luís y y ya entró a la clase de matemáticas aparte había cinco grupos de esa clase entonces pues ya me meto y todo pasan los minutos los minutos los minutos último minuto para que entrara una persona a la clase y escucho pero que me deja pasar y volteo y lo veo en la puerta dije qué es esto fue la primera la primera canalización como así súper ruda que tuve pero pues yo no sabía ni qué era canalización y por qué cada más había escuchado eso ni por qué me lo estaba encontrando ahí si él no iba a estudiar o sea bueno para mí cosas cosas a las que no les podía yo poner nombre no podía entender y ya pasa el tiempo me voy a ganar a canadá la verdad es que ahí pues mi vida fue como muy 3d muy rutinaria un par de veces tuve canalizaciones también como medio extrañas si los sueños lúcidos seguían si la parálisis del sueño seguía es así ya llegó para quedarse pero de ahí en fuera todo lo demás era como muy rutinario no estaba en la universidad y trabajaba y tenía ya mi hija y así es en hace como 89 años hago una sesión de teta healing yo siempre aparecen tres cosas en mi vida en tres momentos diferentes por tres fuentes diferentes y yo digo eso es mío yo tengo que ir para allá y en eso llegó el teta healing y entonces voy hago la sesión y esa noche estaba yo dormida y de repente siento unos rectores que yo decía el estadio azteca encima de mi cara me despierto muy espantada y veo dos seres al pie de la cama y ellos platicando entre ellos bien contentos y entonces yo los veo y me espanto y desaparecen y dije no pues ya otra vez debo dejar de consumir esas drogas de noche me pasa una segunda y una tercera vez esa noche dije no esto está de la fregada yo no quiero o sea yo no sé qué pasó entonces le habló al teta healing el otro día y le digo quítame esto por favor y ya le explicó qué pasó me dijo bueno solamente di no estoy preparada para esto y no lo quiero y ya y yo así que fácil no pues sí así de fácil dije no estoy preparada no quiero esto no vuelve a suceder llega para eso yo tengo yo empecé con pinitus hace como unos 14 años y yo decía pero qué desesperación qué cosa más horrible ya veo el otorrino yo ya había ido al neurólogo pero ya había ido al especialista que me dijeron yo iba porque era una desesperación de decir no puedo escuchar silencio en mi vida ya no sé lo que es el silencio y había momentos pues tú sabes que se eleva pero vacía la máxima potencia que dice por favor llenme en paz entonces de pronto estoy viendo una sesión con una mujer mitad ya aquí mitad mitad norteamericana en una entrevista que le estaban haciendo en galla tv de regina meredith la estaba entrevistando y en eso dice bueno los canalizadores sabemos que cuando tenemos timidus es porque es momento de poner atención a nuestras canalizaciones que de qué está hablando y que es el timidus yo nunca había escuchado esa palabra entonces busco en internet timidus y veo que es el famoso ruido que yo escuchaba y en ese momento la dije que más pero si pero como se escucha el timidus en tu oído, ¿cómo lo escuchas? Sí, o sea, literalmente es un sí, todo el tiempo. Un fax, ¿no? Como estabas recibiendo un fax. Sí, todo el tiempo. Y hay diferentes tipos de tinnitus, hay quienes escuchan desde como si buscas en YouTube, tipos de tinnitus van a encontrar un montón, no todos son iguales. Y últimamente ha bajado el sonido, pero se ha incrementado la presión en los oídos. Entonces, de repente estoy en cualquier lado y ¡fum! Siento como si me metieran a la alberca. Bueno, nos platicas más de eso más adelante, porque muchas personas que están aquí sé que tienen ese, sienten ese ruido o ya a veces es como un pichillido. A veces es así como tú dices, un zumbido. Es diferente. Entonces, si nos puedes explicar, ya que tú has hecho esto y estás en esto, si nos puedes explicar más adelante qué significa todos esos sonidos, tonos, vendrían siendo tonos, ¿no? Claro. Y bueno, sigue, sigue adelante. Sigue. Va bien interesante. Pues ese día yo dije, ¿qué más da? Ya he intentado de todo, detesto estar viviendo esto, pues vamos a dar. Yo tenía una psicóloga en ese tiempo que, súper, súper consciente, en algún momento me dijo, toma una pluma y escribe lo que te venga a la mente. No por esa razón, por otra historia que yo había trabajado con ella. y en ese momento dije, pues voy a aplicar la misma y agarré mi hojita, agarré mi pluma y el primer mensaje que recibo yo dije, se la bañaron horrible. O sea, yo aquí flojita y cooperando y me llega, llevamos muchos lustros, pero aparte canalizaba, o sea, gotero, llevamos muchos. Y entonces me equivocaba de palabra y se elevaba el tinnitus. Y entonces yo, ah, no, murciélagos, no, muchachos, no, muchos, y ya volvía a bajar. Entonces era como yo estaba empezando a darme cuenta que se comunicaban conmigo, me equivocaba, se subía, estaba en lo correcto, bajaba. Y entonces el mensaje fue, llevamos muchos lustros tratando de conectar contigo, inclusive cuando eras menos consciente, yo, o sea, o sea, cheteenme si quieren, ¿no? O sea, no, falta. Entonces, no, pero para descargar ese mensaje en canalización, la auto estoy hablando de qué pasó, a lo mejor hora y media entre que sí, que no, que sube, que baja, que no le atino, que, o sea, larguísimo. Pero aparte, venía con muchos malestares esto, o sea, yo todo el tiempo sentía que se me bajaba la presión o que se me subía y me tomaba la presión y estaba bien. Entonces era todavía más desesperante. o sentía mucho cansancio o me daban taquicardias, entonces era muy, 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 muy pesado. Cuando me doy cuenta que sí estoy canalizando, porque aparte veo, llevamos muchos lustros, para empezar, o sea, mi falta de cultura, yo, o sea, me suena a medida de tiempo, pero no sé qué significa, me tuve que empezar a investigar que caramba, eran lustros. Dije, yo no uso esta palabra, o sea, es imposible que yo haya escrito esto porque ni siquiera sé qué significa. Y de ahí empiezan a llegar más canalizaciones como la impronta del alma, yo, ¿qué carajos es eso? Oye, me tienes googleando, yo, ¿qué carajos es la impronta? Y así, un montón de cosas que descargaba y que yo decía, no sé qué es, y pues tenía que googlear qué era, y lo que me llamaba más la atención es que sí existía. Y palabras súper extrañas, nombres súper raros. Un día llega una señora al consultorio, su hijo estaba muy mal de diabetes, un chico en ese momento tendría 13 años, él, su papá llevaba un año de fallecido y su diabetes se había disparado, pero ya nada se le aplacaba, se inyectaba y no se le bajaba y me decía, ya se me está yendo mi hijo entre las manos. Y entonces, le dije, traerlo al consultorio, déjame escaneo qué es lo que tiene. Entra el chavo y yo parecía retrasada mental, o sea, estaba tratando de hablar con él y yo, ¿cómo te has? Y empezaba, haz de cuenta, un nombre, Ruth, y otra vez, y Ruth, y Ruth, y Ruth, y Ruth, no era Ruth, era otro, pero así duro y dale, y yo escribía y tal apellido de tal familia y los cheques que están en no sé dónde y los dólares que están en no sé dónde y el perro y los lentes, yo, o sea, tratando de hablar con el niño, yo, o sea, no, ya, como idiota, o sea, me veía realmente como idiota. Y entonces, o sea, me dio a hablar con él y le salgo y le digo a su mamá, necesito hablar contigo. y le dije, tu ex marido quiere hablar contigo. Y entonces, es la primera canalización que, no es cierto, fue la segunda canalización que yo hice con un desencarnado porque durante más de un año yo lo único que estaba canalizando eran como seres de luz y así yo no tenía nada que ver con desencarnados. Entonces, esta es la segunda vez que hablo con un desencarnado y le empiezo a decir, ¿quién carajo cerró? Y me dice, ah, era la endocrinóloga que veía a mi marido antes de fallecer. Le dije, ¿y tu hijo está yendo con ella? No. Y yo, pues llévalo, ya. Y de ahí empiezo, y que los cheques de no sé qué y los dólares de no sé qué y me está enseñando una caja fuerte así y me está enseñando no sé qué y que los lentes y que los lentes de sol. Le digo, ya está pena me da decirte lo que está diciendo porque a lo mejor vas a pensar que estoy loca y me decía, no, es que justamente la semana antes de que él partiera traía un tema con sus lentes de sol porque eran unos lentes muy muy caros y no los encontró. Entonces se fue con el tema de los lentes y yo, y luego el perro y yo, y el perro que tiene que ver, es que su perro era su adoración y no sé qué y yo, o sea, ¿en serio estás de más allá hablándome del perro y los lentes? O sea, esto. Le dio nombres de a quién le tenía que cobrar, que le debían dinero, le dio explicaciones de con quién no hacer tratos, o sea, una cosa que yo dije, pero así, total, lleva el hijo con la endocrinóloga y me dice, Wendy, no tenía la dosis correcta de insulina, se la acaban de reacomodar y ya está bien. O sea, fue, fue así, de, mira, pasan muchas cosas en mi vida al lado y la gente me dice, ya deberías estar acostumbrada y yo digo, es que uno no se acostumbró a esto, o sea, pasa y dices, ¿cómo sucedió? O sea, ¿cómo pasó esto y cómo pasó lo otro? Entonces, pues bueno, esa canalización me ayudó mucho a entender que esto era algo que yo tenía que poner al servicio y que habían muchas personas que se podían beneficiar, o sea, literalmente, pues no sé qué hubiera pasado si no hubiera entrado su marido a darle esa explicación a ella acerca de la endocrinóloga sobre todo. Y ya después empiezan a llegar más personas a través de ella porque fue con un chisme a todo el mundo y le decía, oye, yo soy coach, yo no soy Madame Sasu y me decían, no, pero es que lo hiciste maravillosamente y entonces yo ya tenía fila de personas que entraban a, que le canalizara al abuelo, al papá, al esto y al otro, pero claro, la, como, o sea, yo aprendí de manera silvestre, yo no tenía técnicas, de nada, ni de cortes energéticos, ni de limpiezas, ni de protección, ni de nada. Entonces, como buena empat, me quedaba con todo y yo decía, esto es un suplicio, o sea, sí, muy al servicio de la humanidad, pero ¿quién me va a ayudar a mí? No se exhausta, ¿no? Sin energía. Sabía a veces que yo llegaba a mi casa y me decían mis hijas, hazte para allá, te sientes radioactiva, no te nos acerques, o sea, imagínate la cantidad de energía que yo me había quedado adentro para que ellas, medio sensibles también, pero que llegar al punto que me dijeran, hazte para allá, mamá, o sea, de verdad, es muy fuerte lo que trae. Entonces, cuando empiezan a llegar a mí técnicas de una cosa, de otra, entre canalizaciones, entre personas que llegaban como canales a mi vida a darme información de qué tenía que hacer, cómo limpiarme, cómo protegerme, fue entonces cuando empiezan a llegar muchos canalizadores a mi vida, canalizadores que igual que yo no sabían qué estaba pasando con ellos, que se sentían mal, que se sentían cansados, pesados que se enfermaban constantemente. Entonces, es cuando empieza el grupo. Cuando yo dije, es que alguien tiene que ayudar de alguna manera, apoyar, brindar, acompañar, a tanta gente que está pasando por esto porque no está chido, o sea, yo ya lo viví. Mucha gente con ansiedad, tuve ataques de ansiedad, mucha gente con ansiedad no sabe ni siquiera que es parte del proceso del despertar. Y entonces, van con un psicólogo, medio les ayuda, pero ¿cómo les va a ayudar si la psicología, me encantó lo que estudié, escuché a una psicóloga, me fui, ah, porque ahora me fui a estudiar cuencos tibetanos porque me dijeron cuencos tibetanos, entonces me fui a hacer mi curso de cuencos tibetanos. Pero escuché a una psicóloga que estaba ahí tomando el curso y dice, nosotros los psicólogos debemos de reconocer que la psicología ya se quedó corta desde hace mucho tiempo. Y dije, alabados al Señor, o sea, porque tú te metes con cualquier persona y te dicen, no eres psicóloga, entonces, bye. O sea, ¿sabes la cantidad de restricciones en cuestión de su educación tiene un psicólogo? O sea, no tienes ni idea. No es que no sepan, pero a toda la gente le digo, si tú tienes un problema en cuerpo emocional y en cuerpo mental, ve con un psicólogo, te va a ir maravillosamente y lo va a sacar. Pero, si es una situación en cuerpo supraconsciente por tema de lealtades familiares, por tema de memoria celulares, si traes un parásito energético, si traes un karma de otras vidas, ¿cómo carambas te lo va a corregir alguien que ni siquiera entiende qué es eso? No, y Wendy, también los medicamentos. O sea, luego, luego te quieren dar medicamentos que olvídate, que en vez de ayudar para mí, percibir, para mis experiencias, no te ayudan. O sea, te mandan más para abajo, más para abajo. Si estás suicidia, bueno, ahí te vas. Ahí te vas. Si no pones atención a lo que está pasando cuando te estás tomando estos medicamentos, te vas. Te vas porque te vas. Si te querías ir, bueno, ahora con los medicamentos, de plano, de plano dices, no, yo de aquí no soy y vámonos. Y es, yo he tenido muchas experiencias con personas que han estado con problemas mentales, le vamos a decir así, porque así es como les dicen los psicólogos que tienen problemas mentales, pero en realidad si te pones a ver sus experiencias y todo lo que les está ocurriendo es exactamente de lo que estás hablando tú, que no saben y sabes que hay muchos niños en esto, muchos niños, que los padres no comprendemos que por qué están tan deprimidos, por qué están tan, que enfermos, enfermizos, son muy enfermizos, son dos de las cosas que siempre se tiene que fijar uno, que nuestros hijos, cuando empiezan a decirte, no, es que sabes que yo estoy muy deprimida, no sé por qué, pero me la paso deprimida todo el tiempo y desde cuándo, pues no, pues tengo años y cuando pueden hablar ya es cuando empiezas tú a preguntar si ya, te dicen, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿qué hacen los padres? Ok, los llevamos al psicólogo, luego, luego medicamentos y si no le dan medicamentos, olvídate, acá en Estados Unidos, si no le damos medicamentos, no les ayudan para nada, o sea, los medicamentos quieren tenerlos ahí, pero bueno, sigue contándonos. Sí, ahorita eso que dices es súper importante porque vienen muchos niños muy despiertos, muchos, y entonces, claro, los papás están como, ¿y qué hago? O sea, no sé qué hacer con este niño, entonces, piensan que tienen esquizofrenia, fíjate, el otro día, por ahí, nos dice una chica, teníamos una pequeña reunión, vino uno de los cercanos a Querétaro, entonces, nos sentamos y la esposa de él dice, yo no creo nada de esto, yo tuve una experiencia muy fuerte cuando era adolescente y desde ahí, o sea, yo cerré todo canal a esto, creo que había jugado con la Ouija o algo así, y entonces, o sea, me fue súper mal, cerré todo canal a esto, entonces, para mí todo es lo tangible, lo que se puede ver, contar, lo que la ciencia avala, y entonces, hace el comentario, porque yo tengo un tío psiquiatra y entonces le digo, no te preocupes, todos los del grupo estamos conscientes de que ninguno pasaríamos una prueba psiquiátrica, ninguno, todos, o sea, todos estaríamos catalogados de alguna manera en el DCM, o sea, no hay forma de que lo pasáramos, ¿por qué? Porque escuchamos voces locos, o sea, cuando este es el estado natural del ser humano, pero, como nos han dicho, no, no puedes ver lo que no te decimos que veas, no puedes escuchar lo que no te decimos que te escuches, y ahora el problema que se viene encima con los gobiernos de los países aceptando que hay no humanos, ¿por qué? Porque entonces ya te están dando permiso de ver cosas que antes no te daban permiso de ver, no es que antes no tuvieras la capacidad, pero estabas programado para no verlas, pero ahora que ya tienes permiso de verlas, ¿cómo carajos le van a hacer con las poblaciones mundiales que han estado encuadradas en esto no existe, esto no es, o sea, lo tienes ahí enfrente pero no existe, estás viendo la luz, no existe, pero estás viendo la luz pero no existe, o sea, el otro día me decía una amiga le mando lo que sucedió acá en el gobierno de México y le digo mira lo que sucedió con Jaime Maussan y demás y él me dice o sea, como ya vamos a aceptar que existe lo que siempre ha existido y lo que siempre habíamos visto todos y yo, sí, es un paso a favor de la humanidad aceptar lo que ya no era de ninguna manera no aceptable, entonces, pero la cuestión es van a seguir habiendo muchos grupos en contra, por supuesto porque tenemos pánico de aceptar lo que vamos a hacer con eso, pero ya se está abriendo una puerta a la u, cómo van a ser para contener a las personas y este es todo un tema y bueno, ya no nos vamos a meter en el tema del gloomy ni todo lo demás porque no es algo que me compete ahorita a mí pero sí es muy importante voltear a ver porque para empezar el velo que estaba cubriendo la 3D se está descubriendo pero así se está cayendo a pedazos cada vez hay más gente que canaliza cada vez llega más gente porque estoy escuchando porque estoy viendo porque me vibra el cuerpo pero porque tengo tinnitus pero porque pero empecé a ver hace poco pero ahora me hablan los desencarnados pero ahora vibra toda mi casa pero la gente ya no puede evitar la gente ya no puede evitar verlo y ya no puede evitar sentirlo y entonces esto es parte de lo que estamos trabajando nosotros o sea el el aperturar hay por ahí una canalización donde lloro 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 en mi Instagram todo el tiempo me la paso llorando porque es una cantidad de amor brutal la que en ese momento están transmitiendo los hermanos estelares pero donde nos dicen sabemos que ha sido muy difícil y sabemos que ha sido muy solitario este caminar de ustedes pero era necesario que ustedes que decidieron encarnar en este momento para esto fueran la punta de lanza para abrir la brecha de los que vienen atrás que no tienen esa capacidad de soportar ese bullying ese estar siendo rechazados ese que todo el tiempo te tachen de loco que o sea necesitaban ser un grupo de almas sumamente amorosas y sumamente valientes para que se dieran el espacio si quieren la pueden ver en mi Instagram y me van a ver llorar todo el tiempo lloro como por 30 minutos yo lloro también igual que tú soy un empera y lloro de todo si alguien está llorando ahí me ves ahí con ellos como que si yo estuviera estuviera sucediendo lo mismo y bueno así es nuestras vidas aquí están comentando mucho en el chat sobre esos medicamentos que le están dando a la gente y muchos los toman y muchos no muchos han llegado a contigo a los arcanos y se sienten comprendidos y sí porque existe ahorita muchísimo con los niños tantos tantos suicidios que hay ahorita los niños se sienten como los padres hay muchos padres que no saben de estos temas no yo me he educado tratar de educar y tratar de investigar sobre estos temas porque tengo como muchos saben tengo un hijo autista mi hija descubrí que es también empática como yo pero ella es como yo soy el 80% ella es el 150% ella es más empática que yo y entonces estoy teniendo problemas con ella porque estoy tratando de ver cómo le puedo ayudar con todo este mundo porque ella yo le alzo la voz y olvídate es un lloradero no le puedo ni siquiera ver con un poquito de enojo porque ella luego luego me capta me capta mis energías y tengo que tener muy muy bueno es muy especial ella y tengo que como es muy sensitiva tengo que tener mucha precaución en qué le digo cómo hablo con ella y todo eso y con la escuela y todo eso hoy no es un problema pero por eso están personas como tú y para ayudar a los padres porque yo así como yo que tengo a mi hijo autista tengo a la niña que también es sensitiva el mayor también es sensitivo pero él ya ya pasó ya tiene 26 años él ya ya pasó todo esto ahora puede y está mejor muchísimo mejor pero a mis dos que a mis dos hijos que viven aquí conmigo a ellos son los que me enfoco ahorita el que tiene autismo es muy sensitivo pero él tiene Asperger's así que es inteligentísimo y él es más como bueno los sentimientos ya sabes que los autistas los sentimientos no lo puedes tocar no saben cuando estás bromeando o sea las emociones they lack las emociones o sea las emociones no están ahí es más científico él digamos una persona científica pero las emociones ¿qué nos puedes hablar tú sobre el autismo? mira lo que yo conozco del autismo como sabemos pues hay diferentes grados y también evolucionan de una manera diferente pero si hay algo que muchas personas hemos platicado y que tenemos como esta como este consenso de que los autistas están con una con un pie aquí o con una parte de la mente aquí y otra parte de su mente no está aquí entonces ellos están viviendo en otra realidad en otro proceso en otra vida en otro espacio en otra dimensión inclusive en otro planeta y otra parte de ellos está aquí entonces si es muy complicado porque justamente necesitan como este apoyo tú lo sabes de mucha rutina de no exagerar los cambios estos ruidos que son muy fuertes para ellos pueden afectar porque esta conexión que tienen en otro espacio los hace extremadamente sensibles para poder mantener esta conexión en dos tres cuatro cinco espacios a la vez entonces son seres muy evolucionados los autistas extremadamente evolucionados no eligen a cualquiera como padre porque no cualquiera puede echarse un paquete de ese tamaño normalmente eligen a padres bastante evolucionados o que requieren de este proceso con hijos así para generar esa evolución entonces son digo la verdad es que a mí me parecen seres extraordinarios la forma en la que perciben el mundo la forma en la que ellos observan es tan distinta y así como dices no hay tanta emoción pero tampoco hay tanta malicia el natural bien transparente y te dicen las cosas como es sí no o nunca es tal vez es un sí o es un rotundo no y es muy bonito porque cuando ellos te demuestran amor como ellos pueden demostrarlo es muy bonito yo me recuerdo que tuve una ocasión con mi hijo que se la pasaba llorando todos los días y decía bueno qué le pasa a este niño porque ellos tienen ansiedad adhd y eso yo decía bueno qué le pasa lo tuve que llevar con un con un psicólogo porque él se la pasaba llorando y yo decía bueno qué le pasa sucede que había visto un en la escuela le habían mostrado un video del de un volcán en erupción algo así algo de que era una una tragedia si llegaba a en extrusión este volcán entonces él tenía mucho miedo de que yo muriera y yo no yo no sabía hasta que empecé a hablar con él y decía bueno por qué lloras dice es que yo no quiero que te mueras y decía pero por qué no voy a morir es que esto y esto no me puede no lo podría articular hasta que yo empecé a hacerle muchísimas preguntas y yo dije ah esto es lo que tiene entonces y ya tuve que darle mucho amor a explicarle todas las cosas lo que es sobre la muerte porque no entienden sobre la muerte pero él no quería que me pasara nada a mí cuando él pues es muy muy callado y no muestra sus emociones y yo decía mira qué bonito porque él él está teniendo esta ansiedad por no querer partir de mí de mi lado o que no me pasara nada a mí así me lo estaba demostrando fue muy bonito pero también me asustó muchísimo porque sí se lo pasaba llore y llore llore él no podía ver lluvia porque estaba llorando era un constante lloro estaba llorando tristeza a ver vamos a ver entonces cuéntanos sobre este bueno a ver dónde comenzamos el grupo de arcarnos cómo es que las personas que están teniendo este tipo de experiencias cómo es que pueden entrar en tu grupo de arcarnos pero primero cuéntanos qué es exactamente el grupo de arcarnos aquí hay muchísimos que te están saludando están diciendo te queremos te amamos yo los amo con todo mi corazón aquí están apoyándote no 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 somos un grupo es realmente es una familia y ahora lo entendemos como tal porque hay una conexión brutal o sea es cada persona que entra es que entra como si nos conociéramos de toda la vida es una es es algo tan fuerte hay tanta telepatía por ahí vi a Ivoncita que me decía yo no puedo canalizar siempre me decía todos los niños pueden canalizar y yo no puedo canalizar y ahí estaba duro y dale yo a su tiempo a su tiempo entonces un día me despierto a las 2 de la mañana y normalmente digo de aquí no se ve pero el lado donde yo duermo está allá y donde conecto el celular está acá bastante lejecitos bueno ese día por alguna razón conecto el celular al lado de la cama cosa que nunca y esto lo hago pues para no voltear a ver el celular cuando uno se despierta porque si no ya vale que es otro sueño entonces ese día lo pongo ahí me despierto 2 de la mañana y lo primero que hago es agarrar el celular como si algo me estuviera jalando y esta mujer me está escribiendo y entonces está pero me empieza a mandar pero fotografías en una hoja empresa de pero de prismas pero de burbujas y empieza y con un montón de nombres raros y le contestó y con todo bien me está escribiendo y con todo bien dice es que no sé qué pasó es que yo pedí que me empezaran a canalizar como le canalizaban a mi expareja que ya trascendió y me dice y ahora estoy con todo esto y yo segundo día me la vuelve a aplicar eran como 3, 4 de la mañana y yo o sea puedes no pensar en mí cuando te despiertes por favor me digan que sería mucho pedir porque sí o sea la conexión telepática es brutal o sea brutal entre unos y otros gente nueva que entra y dice es que me da miedo compartir y me cuentan sus historias y les empiezo a mandar capturas de pantallas de los otros grupos porque estamos divididos en cuatro y les empiezo a decir mira lo que pasó en el uno mira lo que están diciendo en el dos lo mismo que ellos soñaron que percibieron que sintieron en una meditación igualito o ellos están recibiendo una parte de la información y la otra parte la recibieron en otro grupo y les digo es que si no compartes te estás quedando con piezas del rompecabezas que los demás necesitamos Ivonne acaba de pasar algo bien interesante con su hija se nos puso bien malita vale súper 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 malita me llega a mí un día una información estaba ahí hablando y de repente me llega esta información vale se va a morir y ya no ya estoy yo pero o sea yo dije como buena empática estoy recibiendo lo que está sintiendo Ivonne y entonces yo me lo estoy comprando me escribe Ivonne y me empieza a contar lo mismo me dice oye es que me estaba bañando y me llegó esta imagen de vale así ya está y yo no a ver te me regresas a la imagen y hay un movimiento que nosotros hacemos para recalibrar la realidad me regresas y haces lo que tenemos que hacer y en eso pues vale mal y mal y mal y me dice está súper hinchada bueno o sea la metieron al hospital por pancreatitis y de repente o sea está colapsando toda y está completamente inundada entonces le empiezo pregunta ¿quién de los ancestros de vale desde tú su papá sus abuelos experimentó una hospitalización así a la edad que tiene ella y entonces me dice fíjate que el papá a esa edad se cayó en un río y se estaba ahogando y se le llenaron los pulmones de agua le dije es eso corta por favor en este momento y apaga las memorias celulares que tiene vale porque lo que está pasando es que su cuerpo sabe que ya llegó otra vez a esa edad las memorias que corresponden al papá y están generándose total hace el corte energético y al otro día ya vale completamente deshinchada pero mal o sea sería muy mal y entonces la veía súper de caída y me decía ellas están en Bogotá y me decía bueno es que me siento súper mal ya estoy desesperada y demás y me empiezan a llegar más mensajes por ahí tienes a una de ellas que la conociste allí en Shasta y otra que le decimos Gin y Jan porque todos están juntas y una es Gin y la otra literalmente se llama Jan entonces me escriben Gin y Jan y me dicen bueno estamos recibiendo información de la hija de Ivonne que va a trascender y yo dije la agarro de las greñas pero esa niña no se nos va o sea no me importa en dónde me tengo que parar en el astral pero no se nos va entonces hago un escaneo normalmente hago los escaneos entre canalizaciones y utilizo ya sea péndulo o testeos musculares pero en esta ocasión dije necesito hacer un testeo de cuerpo presente y entonces le digo a una de mis hijas por favor ayúdame a escanearla entonces se para y ella la empieza a representar y en ese momento normalmente yo no escaneo el cuerpo espiritual les digo todos los demás cuerpos estamos aquí haciéndonos pelotas que si el energético ya se le bajó se le subió no sé qué y el espiritual mira tomando el sol en Acapulco pero en ese momento algo me jaló a escanear el cuerpo espiritual y entonces le digo espíritu de vale y me contesta no y yo no que si no he preguntado nada le dice mi hija mamá es que está muy enojado y tiene así el semblante y yo sí pues porque vale ya está harta está en el hospital no sé qué y entonces yo sigo y le empiezo a preguntar espíritu de vale hay alguien con quien sí quieras hablar y me dice sí con mi mamá con mi papá con mi esto con mi otro y le digo qué quieres decirle y me dice adiós y entonces pero hace cuenta que se me baja todo así o sea la energía y le digo esto es parte de tu plan de alma es en tu más alto viene el de todos los involucrados yo dije si es en el plan de su alma voy a ir por la mamá y me la voy a traer porque ella no va a aguantar esto y entonces me dice no y en ese momento me vuelve a decir mi hija mamá es que no es vale esta cosa o sea si tiene el seño fruncido pero es una cosa horrible y me dice yo escucho a vale y me hacía allá y me lo marcaba o sea inclusive fuera de sus propios cuerpos y entonces pues ya hacemos un corte con esta criatura no la dejaba hablar la otra se agarraba en la cabeza y me decía me va a explotar no puedo hablar le traba la garganta y yo pues te aguantas o sea te aguantas porque tú sales de este círculo y tú estás bien pero ella no va a estar bien y entonces estaba sí mamá pero yo me quiero salir y yo sí pero te vas a aguantar y entonces pues con todos los dolores físicos que estaba sintiendo vale lo estaba sintiendo en ese momento y en ese momento logra decirlo logra decir las palabras que yo le estaba diciendo hacemos el corte energético me pongo a limpiar todos los cuerpos por todas las maneras que te puedas imaginar lo limpie por arriba por abajo por el medio y por todos lados me dice ya se salió pero vale sigue fuera de su cuerpo entonces pues ya hicimos un anclaje para regresarla y demás vale estaba dormida por ahí estaría padrísimo porque fue una historia súper súper bonita me gustaría Ivonne si estás acá bueno aquí está Ivonne sí me gustaría entrevistarla de hecho me gustaría tenerla a ustedes allí a las que fuimos a Shasta porque tuvimos unas experiencias muy bonitas también y bueno sigue sigue y entonces le marco a Ivonne y le digo mira efectivamente o sea yo decía le voy a hablar y la voy a preocupar más pero pregunté es en el más alto bien de ella saber lo que está pasando pues sí mira Ivonne si había algo que se la quería llevar si había algo que estaba ahí pues ya lo sacamos ya lo despedimos ya o sea lo partimos a la luz y demás y en ese momento se le empieza a acabar la batería me dice está dormida vale porque se sentía muy mal me dice se me está acabando la batería entra corriendo al cuarto para conectarse y despierta vale y en ese momento se despierta y le digo que yo la vi o sea cuál película de él o sea la bella durmiente así o sea se despierta y súper armoniosa nada le faltaba tener pajaritos ahí cómo está y música perfecta y yo cómo y me dice me siento perfecta de maravilla me siento como hace muchos años no me sentía me dice ligera pero en calma pero siento una paz y yo o sea ella estudia medicina y me dice Wendy como ser humano no entiendo lo que acaba de pasar y me dice como estudiante de medicina menos no no alcanzo y entonces ya le empecé a explicar lo que había sucedido y lloraba ella y lloraba Ivonne y lloraba yo o sea todo el mundo llore llore pero fue muy chistoso cuando cuando mi hija la estaba representando te digo que me decía pero me duele pero me siento mal pero aquí pero allá saca la criatura esta y en eso voltea y le cambia el semblante y me dice quiero helado y yo ¿qué? me dice ya acabamos quiero helado y yo así pasó con Vale después de eso bien 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 sus análisis bien por ahí una que otra cosita movida pero salió de peligro salió de urgencias ya está otra vez de regreso estudiando en la universidad y bueno o sea para nosotros fue un revuelo pero aquí la importancia de de estarnos comunicando me pasa la información Ivonne me pasa la información Jimmy me pasa la información Janet porque si no probablemente yo hubiera dicho bueno pues ahí va en su proceso y pues todo bien o sea ya era algo muy necesario y hay otra personita que no nos comunica me lo comunica una semana después me dice bueno es que yo soñé a Ivonne y me decía es que tiene a Vale secuestrada y me decía y estaba en una casa y estaba volteada de cabeza y la tenía un set colgada y Ivonne me decía mándale muchas burbujas de protección a Wendy porque ya va a ir a sacarla y yo porque nunca me dijiste pero fue súper lindo inclusive eso porque eso nos sirvió para decirles a todos los demás arcanos la importancia de comunicar lo que soñamos lo que vemos en meditación lo que nos llega y entonces literalmente hicimos un proceso ya habiendo pasado por la cuestión de Vale todavía nos llegaban ahí como flechazos de que algo todavía no estaba tan bien ella me decía me siento bien pero yo todavía sentía esto y varias personas me decían que seguían sintiendo y yo dije no vamos a vamos a lo que pues aseguramos que las cosas están bien nos metimos en un proceso de meditación al sueño de esta chica que se llama Maggie y fuimos a descolgar a Vale y entonces pues ya nos metimos hicimos todo el proceso y demás y pues hoy anda la chamaca anda re bien anda celando al novio anda estudiando medicina se está preparando para venir al aniversario de Arcanos ahora en diciembre entonces está súper súper bien de hecho va a ser nuestra médico oficial del retiro entonces sí fue una cosa súper súper linda y la verdad es que yo bueno me siento tan agradecida con el universo con o sea con los ángeles arcángeles con los seres de luz con los seres de bajo astral con los arcanos o sea porque me permiten día a día poder apoyar de alguna manera poder ponerme al servicio de cada uno de ellos entonces digo la verdad es que no tengo más que agradecimiento para todo lo que sucede continuamente en la vida de cada uno de nosotros y tenemos la fortuna de que en el grupo hay de remisiones Lau o sea llega un momento donde ya no las podemos contar que si uno que tenía problemas de de espalda y que ya no toma medicamentos que si los que usaban lentes y ya no usan lentes que si los que tenían cáncer cambió la vejiga en una meditación de sanación me dice Wendy me cambié la vejiga ya le habían detectado cáncer otra vez porque ya había salido van a hacer una biopsia para ver si tenía ya metástasis regresa a su siguiente consulta para ver cuando le iban ya a operar y qué tan qué tan urgente era y me dice yo en la meditación de sanación y de mi cuerpo me quité la vejiga y la cambié por otra y entra al hospital y le dicen tu vejiga está cien o sea no tiene nada y te estoy hablando de una semana a otra de exámenes no un mes después no o sea una semana y están están las pruebas o sea esto es donde están las pruebas y eso es lo que se me hace muy interesante esto se me afigura como Pachita ya sabes que Pachita traía que los órganos los ¿cómo se dice? Sí los materializaba los materializaba sí exacto los materializaba y bueno y aquí está una pregunta muy buena dice que Verónica dice que lo que se quería llevar a la hija de Ivonne fue una brujería fíjate que nunca nos metimos a ver qué era o de dónde más bien había sido para nosotros lo importante fue pues limpiarla sacarla rescatarla creemos que más bien ella aquí hay algo bien importante de entender nosotros vamos a conectar con lo que estamos vibrando personas que me dicen yo vibro súper alto ¿cómo es que se me pega? no, no, no comadre compadre no, no estás vibrando ahí porque si no no se te hubiera pegado ahora pero yo medito pero sí pero eres un ser humano y el ser humano pasa por un montón de emociones durante un solo día entonces yo medité estoy vibrando altísimo bueno ya estoy viendo el Nirvana y de pronto me subo al coche se me olvida que estoy en el Nirvana se me atraviesa un fulano miento madres bajo mi vibración llego a trabajar o llego a un mercado o llego a una iglesia o llego a un hospital o llego a una medicina y me trago lo que está en ese nivel ya para cuando me di cuenta ya lo traigo pegado entonces algo algo pasó con Vale que estaba pues entre tanto estudio porque pues los estudiantes en medicina bajan un montón su energía estudiando a tantas altas horas de la noche tantas horas sin dormir etcétera entonces lo que muy probablemente sucedió es que su estado emocional y su estado energético no estaban tan altos y entonces aquí hay otra cosa que justamente también les decía yo mucho la importancia de hacer limpiezas energéticas y cortes energéticos todos los días y hay gente que me dice oye pero si me protejo si me hago mis burbujas de protección ¿por qué lo tengo que hacer? volvemos a la misma historia porque tus burbujas de protección las haces en un estado alto de vibración vuelves a bajar y tú solo te las estás rompiendo entonces estas van a servir mientras tú estés en un estado alto de conciencia en un estado alto vibracional y por eso el trabajo con la inteligencia emocional es tan importante o sea hay mucha gente que dice yo soy bien espiritual pero no manches los escuchas hablar y dices o sea ¿cómo puede ser espiritual cuando tu estado de emociones sonada? o sea incómodo si el estado emocional más como se comporta la gente es que tiene que ser uno congruente con lo que piensas sientes y con lo que haces si no eres si no eres consciente en lo que estás diciendo haciendo y pensando pues bueno ahí va a haber una desconexión ¿no? y es donde entra entra esto que estamos de lo que estamos hablando y aunque no lo estés haciendo digamos así en en conciencia no sé si lo haces así como tú dices entras al carro y se te pone una bueno pues ahí ya lo estás mentando la madre a todo el mundo y este es cuando por eso cuando estamos viendo la televisión que nos quieren bajar nos quieren meter el miedo y bajar nuestra frecuencia yo por eso no veo televisión porque no 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 ahí eso es nada más estar baja y baja la frecuencia o los juegos de fútbol los juegos de esto ay no 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 ahí es un manjar para todos estos seres que se alimentan de nuestras energías especialmente de nuestras energías bajas tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo de lo que traemos a nuestro ambiente no a nuestros cuerpos etéricos energéticos de todo emocionales y todo tenemos que ser muy conscientes de lo que nos está sucediendo porque si no si no nos ponemos a ser conscientes ahorita todo lo que está pasando miren todo lo que está pasando con esto de las mentadas momias con esto de maosan el pobre lo están atacando como sea pero mire esto ha ayudado a que a que estemos muchísima gente hablando bien o mal pero estamos hablando que existen otros seres que lo sabemos nosotros que existen otros seres que existen las naves que han vivido aquí con nosotros desde añísimos quizás ellos han estado aquí en este planeta antes que nosotros y esto da a cabo a de que si no estamos si no estamos de acuerdo con lo de maosan o de las momias que si son fake que si no son fake no importa lo que importa es que estamos hablando del tema estamos hablando de estos seres estamos hablando de las energías que existen estamos hablando de estas naves que sabrá dios como como trabajan portales o sea estamos hablando de todo esto que deberíamos de haber hablado de esto en las escuelas empezando desde las escuelas para que nosotros los padres los que estamos aquí que estamos un poco más conscientes un poco estamos analizando estamos viendo nuestro entorno un poco con los ojos un poco más abiertos no no estamos tan abiertos pero ahí la llevamos ahí la llevamos no estamos tan tan mal ¿no? así de que me encantan me encantan estas pláticas porque mira yo comencé con lo de los ovnis los extraterrestres y todo esto y ahora viene viene a mostrarle a las personas que no solamente es real todas estas situaciones lo paranormal también es real los fantasmas desde cuando nuestros padres nuestros abuelos veían fantasmas y que decían bueno es que era un fantasma veían estos seres el diablo como le quieren llamar las vírgenes y todo eso ahora ya empezamos a tener otro vocabulario como si a mí a veces me dicen bueno pero ¿por qué no hablas de los fantasmas? ¿por qué no hablas de tú nada más hablas de seres extraterrestres o seres que están ahí en digamos en las cuevas o en o en o en Shasta digo pero es que es lo mismo nada más diferente vocabulario ahora estamos utilizando diferente vocabulario porque ya estamos identificando ¿qué es lo que estamos viendo? energías estamos viendo energías estamos viendo a los seres estos ¿cómo se llaman? elementales o sea todo esto que existe que antes no teníamos el vocabulario para eso ahora sí ahora ya podemos identificar y decir ah bueno ese es un ser elemental bueno este es una nave este es un duende este es un sí aquí está hablando de duendes mira sí o sea es una es una una gama de tantos temas que aquí nos podríamos llevar todo un día hablando de cada diferente tema pero bueno entonces tengo dos videos en Instagram uno ay creo que está en historias destacadas y no se las voy a buscar y se las voy a subir porque hay un día que estoy yo grabando y de repente empiezo a ver un pelo pero era un pelo y así hacía unas cosas súper raras ¿no? hacía como así y luego se lo jaba y yo ¿por qué se está moviendo un solo pelo? o sea había más cabellos ahí y entonces empiezo pero yo ya llevaba una semana esto es para todos los que les haya pasado porque ya van varias historias que escucho de esto yo ya sentía que tenía piojos yo decía o sea alguien chequenme por favor y yo iba con mis hijas y yo a ver revísame y las otras no tienes nada pero es que me pita la cabeza total ese día empiezo a ver cómo se está moviendo tapo ese pelo me lo unto me lo acomodo y entonces de pronto otro y empiezo otra vez igual y yo y entonces empiezo a grabarlo y le empiezo a decir ¿qué estás haciendo? ¿qué estás queriendo decirme? ¿qué estás haciendo con mi cabello? y entonces lo estoy grabando y de repente se ve justo hace cuenta que el cabello está aquí moviéndose así para arriba y para abajo o sea no tenía ningún sentido cómo se movía de repente se doblaba y luego se estira arriba se ve una chispita de luz y yo hijo del mais y yo pensando que tengo piojos me acostaba y le decía porfa déjame dormir vete al cabello de alguien mira mis perras están allá abajo veles hacer piojito pero sí tengo ese y hay otro que me mandaron que está ese sí está en Instagram en uno de los posts donde se ve una florecita y me escribe una chava y me dice te juro que busqué a ver si había gusanos o algo no había nada le escarbe alrededor me fui hasta adentro y hace cuenta que está la flor así y de repente la flor hace esto y está nada más y la otra lo grabo y me lo manda y me dice ¿qué es esto? y yo puse un elemental está jugando con tus flores sí son muy interesantes también los elementales pero pues muy interesantes todas las especies como dices no terminaría de hablar de todas y cada una de ellas con las que convivimos todos los días y es algo que le digo muchas veces a los arcanos les digo se imaginan nosotros con la apertura que tenemos porque ya nos ha pasado que de repente dos personitas se nos quedaron sin voz porque se les apareció un urma entonces les digo si nosotros que hablamos de ellos todo el tiempo que estamos sensibles a su existencia que tenemos conversaciones telepáticas con ellos que los podemos ver a través de nosotros están en un estado meditativo cuando los vemos físicamente nos sacan de verdad un buen susto digo ahora se imaginan ustedes a las personas que no están entrenadas para esto y de pronto ven o sea ver un urma es una cosa Laura es una cosa súper loca o sea de repente ves un felino parado en dos patas con una armadura y una presencia brutal dices como los thundercats ¿no? sí o sea lo ves y dices la madre ¿qué es esto? les digo o sea el día que a mí me tocó literalmente me tocó porque así en la ventana del segundo piso ta 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 en la ventana de mi cuarto pues claro que me espanté aparte hay barrotes no hay forma de que nadie pueda tocar la ventana y yo no si es un ser de bajo astral no sé qué y hago mis burbujas de protección y amor a la casa no sé qué y vuelven a tocar y dije no esto ya no es un ser de bajo astral ¿qué es esto? y entonces me acuesto y me estoy quedando dormida y de repente siento lo de mí volteo y abro los ojos y ahí parado y yo o sea espacio personal o sea una teléfono o algo o sea es la una de la mañana como que estaría bien padre que me avises con tiempo que te vas a aparecer no qué cosa o sea qué presencia qué todo o sea pero una armadura impecable hermosa ellos divinos o sea con una elegancia brutal pero te digo a mí no se me fue en la voz esa vez pero sí dos personitas del grupo les tocó verlos y me dice una yo estaba fumándome un cigarro afuera y de repente y estaba meditando al mismo tiempo y entonces y lo veo y entonces veo cómo se me acerca y se empieza a formar y entonces lo veo enfrente de mí y me meto a mi casa corriendo y me pongo abajo de las comillas y yo como si tuviera cinco años y no podía hablar o sea pasó una semana y se quedó sin voz de verlos entonces sí es súper interesante porque justo no estamos acostumbrados pero entre más te vas aperturando y te vas dando cuenta de lo amorosos que son de lo interesados que están en apoyarnos en servir a los que estamos encarnados y que entienden lo difícil que es estar encarnados realmente se vuelve una una delicia se vuelve una sensación o sea el poder contactar con los andromedanos con los arturianos con los felinos con o sea no 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 es una gozadera pero pues hasta que ya hasta que ya has empezado a trabajar en tus miedos y en tus situaciones y tiene que ver mucho con trabajar con tu programa de supervivencia con este famoso ego que tenemos todos y que está conectado a la 3D y que pues continuamente busca mantenernos en estos estados de miedo contra de mantenernos sobreviviendo y de repente pues es bastante contraproducente pero pero sí sí es todo todo una cosa muy emocionante hablar de todos los no humanos sí es que está miren vivir en este planeta en esta vida que estamos aquí viviendo que muchos pensarían bueno estas están loquitas de qué hablan o sea incluso ahorita los que nos están viendo que no están no han estado en estos temas yo he tratado de bueno conozco muchísima gente tanto muy despiertos como no tan despiertos como ahí la llevamos que les hablo y les digo de estos temas y me dicen pero es que tú estabas viendo un ser o sea como un un espíritu y tú dices que era una entidad digo pues es lo mismo es lo mismo es un ser es una entidad que no sé que como se llaman o como decirles pero ahorita ya tenemos el vocabulario digamos más parecido a lo que es un fantasma sabemos que un fantasma es un ser energético o sea es es luz hay seres de luz y sabemos que existen estos seres de luz altísimos que parece que traen una cobija pero es es luz y eso le llamaba a nuestros abuelos fantasmas mi papá mi papá los ha visto mi papá se le han arrimado estos seres y él corre que te alcanza porque muchísimo miedo ha mirado también flores que hacen eso también con lo que estaba haciendo con lo de tu amiga igual y él ha mirado duendes y todo eso mi papá es el que ha visto más cosas yo porque de ahí viene lo mío mi mamá es muy muy religiosa ella cree en su religión y eso y yo no yo soy la 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 ovejita negra de la familia digamos que me está viendo mi mamá me me supongo siempre ve mis mis programas así que le mando un fuerte saludo un besito y un abrazo mamá no 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 esté estoy hablando aquí de siempre de lo que hablo ella ya está entrando y va conociendo estos temas y ya como que va su mente ya va abriéndose más un poco más a todos estos temas y me encanta me encanta hacer estos programas que es exactamente para eso para personas que desde que están que son religiosas y es lo único que saben la religión y personas que están también muy despiertas que saben de todos estos temas por eso son estos programas para abrir conciencia y ayudar a las personas porque hay mucha gente mira yo si no supiera de estos temas y estuviera con mi hijo autista y con mi niña que es muy muy sensible yo no sabría qué hacer ¿a quién acudir? pues yo acudiría a los con los psicólogos con los terapistas y que les den el medicamento que quieran yo no sé nada y dejárselos a ellos encargados de mi deber como madre de ayudar y apoyar a mis hijos en todo lo que yo pueda y si no sé del tema pues bueno investigar y por propia experiencia porque uno dice bueno es que ¿qué hago? ¿a dónde me dirijo? ¿a dónde voy? y todas esas personas que no saben a dónde dirigirse que espero que vean alguno de estos programas y empiecen a hacer conciencia y decir bueno es que llevárselo a un doctor que no sabe de estos temas que no sabe o sea mi hijo es sensible o mi hija es sensible pero también emocionalmente los daña muchísimo ver estos digamos espíritus fantasmas como les quieran llamar y que vienen y te dicen es que yo hablo con mi amigo imaginario ¿qué les dices a un niño de esos? ¿qué les dices? ah bueno yo mi hijo el mayor el más grande él hablaba con su hijo con su amigo imaginario y yo le preguntaba oye ¿cómo se mira? ¿y cómo eso? pero yo no sabía antes como en el 90 y algo él nació en el 96 97 y a los 2-3 años él me decía oh sí yo lo miraba que hablaba con con alguien que no no lo veía yo y jugaba con alguien yo no lo veía yo le decía bueno ¿y con quién estás hablando? y me decía su nombre me decía su nombre y yo ya le empezaba a decir bueno ¿y cómo se mira? porque yo quería ver lo que estaba viendo ¿no? o sea en mi mente y me platicaba y muy bonito cuando no lo haces de que ay ese niño está loco o este niño eso porque eso es lo que piensa un padre ¿no? luego luego ay que tiene que raro que rarito mi hijo ¿no? y ahorita ya los padres sí concuerdo con lo que tú dices que estos niños llegan a las familias con las personas o con las madres o padres que los van a comprender y que los van es muy posible que los ayuden que los ayuden a lo que vienen a hacer a que vienen a hacer aquí ellos están en diferente agenda diferente plan de vida ¿no? que no son están más elevados como tú dices sí están en su propio mundo ellos porque sí están en su propio mundo estás hablando yo estoy hablando con mi hijo y él está con un ojo acá con un oído acá conmigo pero le digo se llama Steven digo Steven ¿me estás escuchando? sí, sí, sí a ver qué te dije y me dice exactamente lo que le acabo de decir y yo pensando que no me está tomando atención pero sí me está tomando atención y esos niños nunca te ven a los ojos no sabes por qué nunca te ven a los ojos o sea ellos están hablando contigo pero están hablando así abajo están viendo por otros lados nunca nunca casi nunca les tienes que decir mírame a los ojos y te miran a los ojos pero un menos de un segundo y luego luego voltean la cara ¿por qué será eso? mira si te fijas y hay mucha sabiduría en frases coloquiales decimos los ojos son el espejo del alma o las ventanas del alma cuando nosotros miramos a los ojos si hay un intercambio energético muy fuerte entre nosotros probablemente el autista al ser tan sensible lo que está buscando es resguardar su propia energía es mi teoría y no estoy diciendo que esta sea la verdad pero pudiera ir por ahí dentro de esta capacidad que ellos tienen de comprender tantas cosas que estén ay ya había tomado que estén cuidando esa energía o ese contacto ese intercambio entre el alma de ellos y el alma de nosotros ya sea por resguardarnos a nosotros de la fuerza que tengan ellos o de resguardarse ellos a ellos mismos ¿tú quieres? sí porque cuando lo ves a los ojos lo sientes bueno yo que soy empata sí lo siento y me le quedo viendo a los ojos quiero ver adentro adentro de su alma y es tan penetrante esa mirada de ellos que entiendes por qué no te ven a los ojos por qué siempre están viendo para abajo cuando lo llevé yo al doctor a que lo chequearan qué tipo de autismo tenía él la doctora se estaba enojando con él y decía mírame los ojos y que no estés mirando para abajo y yo le decía espéreme ¿por qué me está hablando así a mi niño? es que los padres somos la voz de estos niños le dije no le tienes que hablar así o sea yo me he enfrentado a enfrentado a muchas de sus maestras a muchos de sus doctores porque no tienen la conciencia no saben de de cómo tratar a estos niños porque él se mira normal tú no pensarías si ves a mi hijo no pensarías que él es autista porque es normal se mira normal empiezas a hablar un poco con él un poco porque sí puede funciona muy bien en la sociedad pero sí tiene esas cosas que caracterizan mucho a los autistas pero si no tienes conciencia de eso vas a pensar que es un niño mal educado o que no 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 le enseñaste no le diste unas bueno no lo educaste bien ¿no? con con good manners buenas maneras de comportarse y no y bueno nos estamos desviando a la tú haces sanaciones en meditación bueno sí estamos ahorita en un proceso que le llamamos los 100 días de sanación donde nosotros meditamos diariamente a las 5 y media de la mañana entonces de hecho quien quiera entrar al grupo piénselo porque si hacemos mucho trabajo o sea el trabajo de egos es diario el trabajo de sombras es diario el trabajo de meditación es diario no todos pueden entrar a las 5 y media también por diferencias de horarios pero hola mi querido caminante cuando entras hay una serie de protocolos que nosotros manejamos que justamente era lo que te decía al principio de limpieza de cortes energéticos y de protección y les digo no lo tienen porque mucha gente se los manda a Isa que es la encargada de mandar estas herramientas y mucha gente o sea ni siquiera voltea a ver en los vídeos entonces ya hacemos un proceso de iniciación para asegurarnos que todos puedan utilizar estas herramientas porque si no pues bueno no la van a pasar bien y el punto es justamente que nos sintamos bien posteriormente trabajamos con la apertura de chakra corazón que es vital o sea de verdad no entendemos hasta qué grado es la importancia de trabajar en el corazón ayer hubo les decía yo estoy teniendo una diarrea canalizadora porque no podía dejar de canalizar entonces pasaba y pasaba y pasaba la información y nos hablaba justamente de la elevación energética o el cambio de dimensión tiene que ver con no ir hacia arriba sino ir hacia adentro entonces entre más interiorizas al corazón más tienes esta capacidad vibratoria y de conciencia y hacemos la apertura de chakra corazón de hecho ayer hubo una ceremonia de chakra apertura que la hizo y ya no me puedo yo meter porque estaba medio live y luego estaba aquí yo con unas cosas pero me estaban escribiendo todos están llorando todos están llorando todos están llorando que les quise decir yo que los amo con todo mi corazón quisiera estar ahí pero bueno se ha diversificado y se ha ampliado tanto el grupo gracias a Dios que que pues bueno ya no podemos estar en todos los lugares en todas las actividades que tenemos al mismo tiempo entonces bueno posterior a que tienes esta masterización de estas herramientas bases viene el protocolo de apertura de chakra corazón y viene un protocolo de desactivación de vacunas y de desintoxicación de metales pesados ese dura tres semanas cuando tú terminas de hacer esa limpieza a través de un protocolo que tenemos viene el cambio de ADN hay dos personas a las que se les entregaron de diferentes maneras dos aparatos por decirlos de alguna manera a nivel etéreo para transmutar el ADN de carbono a silicio recordando que nuestro estado normal era estar en silicio después hubo una modificación del ADN en carbono y entonces mucha gente ha estado experimentando muchas sensaciones muy desagradables sobre todo como que te va a dar gripa todo el tiempo y estás con esta sensación como que te da pero no te da pero te da la cabeza pero tienes el cuerpo cortado y demás entre muchos otros síntomas entonces lo que hacemos es justamente hacer el cambio porque en esta transición de la tierra requerimos todos regresar al silicio el silicio es uno de los materiales que componen a los cuarzos y esto los hace altamente transmisores de energía pero también los hace resistentes contra la energía estos funcionan como líquidos no 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 newtonianos entonces lo que estamos haciendo en el ADN es justamente eso al transmutarlo a silicio lo que estamos dejando es que pase de manera correcta la energía sin estar haciendo estos choques energéticos que es lo que estamos sintiendo con el cuerpo energético y poder evitar que ciertas otras energías que ya no van de acuerdo con nuestro nivel vibracional estén atacándonos entonces hacemos ese proceso y ha sido algo muy divertido porque me llama mucho la atención estamos en una meditación cada quien en su país y de repente ya sea Lu o Miguel nos están guiando la meditación y es bueno cierren los ojos y tienen el brazo y entonces no sé qué y entonces bueno vas a sentir que te tocó el hombro vas a sentir que te tocó el brazo te estoy poniendo este aparato aquí ta 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 y en ese momento la gente dice se me durmió el brazo sentí mosquilleos sentí esto sentí el otro no sabes cuántas fotografías nos han mandado al otro diálogo de personas con un piquete en donde les pusieron el aparato pero pues o sea era una meditación ¿no? pero ahí está el piquete y la cantidad de síntomas disminuye y te lo digo por experiencia propia de una forma impresionante yo ya decía ya por favor Diosito llévame o sea ya no puedo con tantos síntomas y después del cambio de carbono a silicio se me quitaron los síntomas esos síntomas ya no regresaron después de eso tenemos un proceso de trabajo de 49 días muy parecido al que llevan los judíos durante la cuenta del Homer que lo hacemos para un trabajo de reprogramación del Ego al terminar se invita a ciertas personas no es a todos van pasando diferentes por los cuales lo hacemos que es un proceso de ascensión y en el proceso de ascensión se hace la reconexión de las dos cebras y se integran energías de muchos maestros ascendidos igual es un proceso bastante interesante porque haces tres días de ayuno de ayuno previo entonces híjole es un trabajo con tu ego con tu ansiedad con tu ya me quiero comer al que está al lado pero luego ya me siento súper bien o sea pasando el pico todo el mundo decimos ahora tengo un montón de energía por ahí les acabo de hacer un video en tiktok porque te quedas con un montón de energía pero te sientes súper ágil pero te sientes súper libre demente pero o sea una cosa impresionante y posteriormente se hace el proceso de ascensión pero pues bueno con eso vienen sus bemoles ya no puedes tomar después de eso ya no puedes volver a fumar entonces pues bueno decimos cada vez que queremos tomar decimos que nos vamos a echar un caballito de agua solarizada porque pues ya no nos queda de otra pero sí son procesos que vamos viviendo para mejorar nuestra calidad de vida nuestra la forma en la que nos llevamos con nosotros mismos y con el entorno completo para mantener mira tenemos un estado de conciencia tan distinto en estos procesos que sería muy complicado el podernos mantener aparte utilizando sustancias mucha gente entra al grupo y dice oye que opinas de la ayahuasca yo que no la necesitas porque tu cerebro puede hacer eso tu mente tiene esa capacidad no pero es que ves pero les digo es algo en lo que nosotros vivimos todos los días o sea los arcanos todos los días pero vemos pero sentimos pero escuchamos no necesitamos ni hongos ni sapo ni ayahuasca ni ninguna otro tipo de estupefaciente por más sagrado que sea o por más que haya sido utilizado por nuestros ancestros porque los estados de conciencia de tu propia mente te dan para eso y te dan para eso en diciembre que es cuando empiezan a aparecer las naves en nuestra vida o bueno la mía personalmente estaba yo en un retiro de Joe Dispensa y estábamos haciendo meditaciones y de pronto pues es una semana donde meditas y meditas y meditas todos los días y en una de las meditaciones de pronto cruza una nave en mi meditación y para mí en ese momento lo espiritual y la función de los UFO eran como dos cosas completamente diferentes que mucha gente pues lo entiende así ¿no? o sea si una cosa son los ángeles y los arcángeles y otra cosa muy distinta tiene que ver con los seres extraterrenos entonces de repente se cruza la nave en mi meditación y yo hacía esto o sea como si fuera una mosca yo decía ¿qué carajos? hace una nave a media meditación de ahí o sea fue una nave pero otra pero adentro pero afuera pero 58 mil naves alrededor de la tierra y yo decía ¿por qué estoy viendo tantas naves? o sea no entiendo qué está pasando aquí si yo venía a meditar entonces ya lo contaremos de esa historia porque toda una historia que sucedió ahí durante las sanaciones y los procesos que hace Joe Dispensa pero presentes en ese momento estuvieron los hermanos andromedanos un montón de andromedanos estuvieron hermanos arturianos muchísimos y muchos mayas en esas sanaciones acabé yo con ojo no comentan ese error se me ocurrió ese día no me sentía bien y yo dije desconectenme y métanse a mi cuerpo utilícenlo pero yo nunca dije cuántos ni tienes se metieron siete entidades sanadoras a este cuerpo de unos cincuenta y seis no hombre moría yo decía yo no entro ahí o sea yo estaba afuera mi conciencia afuera y así como como cuando vas a tocar el agua con un dedo y dices no yo no me meto así estaba yo no regreso ese cuerpo olvídelo o sea qué cosa no no y no y no y no hasta que la señora que estaba siendo sanada me tocaba y me tocaba la pierna como ya regresa y yo no no quiero regresar no quiero estar ahí y cuando regresé me sentía sumamente mal tuve que hablar con ellos y decirles sálganse porque de verdad me siento pésimo y iba sintiendo cómo salía la primera entidad me sentía un poco mejor pero me seguía sintiendo mal y yo todas yo no sabía cuántas había solo sabía que estaba muy cargada y me sentía muy mal entonces de camino del restaurante al cuarto no pude comer nada porque yo decía le voy a vomitar encima la gente ahorita llegó y en ese camino decía si están apoyando están sirviendo para sanar a alguien necesito que se salgan de mí porque a mí es a la que me están haciendo daño caminaba y se salía uno y ahí fue donde los fui contando y se salía el segundo y se salía el tercero cuando conté siete dije no pues con razón me sentía así o sea y ya el otro día me regañaron me dijeron Wendy es que tú dijiste desconectenme y métanse nunca dijiste uno, dos, tres, cuatro ok tienes que ser muy específica sí uno por dos entonces yo no tengo o bueno no los sanadores que yo conozco dentro del grupo no sano yo así a las personas más bien trabajo con sus emociones con hacer cortes energéticos con desprogramar memorias que traigan ya sea de vidas pasadas o de ancestros trabajo con poder escanear sus casas para ver si hay algo ahí que les está haciendo daño si hay algún mal de ojo que traigan etcétera yo escaneo los siete cuerpos y ahí es donde yo les hago saber qué es lo que les está pasando y con base en eso se realiza diferentes cosas diferentes actividades y con esos que se pueden sanar y entonces en Arcanos te digo ahorita tenemos los cien días de sanación nos reunimos cinco y medio todos los días para meditar habemos seis guías de meditación que somos los que conocimos las meditaciones y todos los días pasamos a uno de los Arcanos al centro y entonces hacemos este trabajo de transmutación de energías para su sanación y terminando los cien días de sanación probablemente vayan a haber muchos más ascendidos y de ahí vamos a pasar a cien días de prosperidad ¿por qué cien días? no sé así ha sido canalizado cien días por lo de sanación con concordaba con la cantidad de Arcanos porque somos poquito más de cien entonces cien días de sanación uno por día pero ahora vienen cien días de prosperidad lo que nos han dicho es las semillas estelares requieren dejar de estarse preocupando por el dinero para poder seguir su camino dorado y realmente hacer lo que les corresponde y entonces hay una como un refuerzo todos somos prósperos absolutamente todos los que no estamos en prosperidad porque no estamos en la frecuencia vibratoria que deberíamos nosotros mismos lo estamos descomponiendo pero al día de hoy nos han dicho hay tantos que se niegan a seguir su camino dorado sanadores guías meditadores canalizadores medios personas que tienen capacidades de ahí se me fue bueno capacidades para mover los los elementos o mover objetos personas con telepatía que al día telegenica gracias que no están llevando a cabo lo que corresponde y poder realmente apoyar la humanidad porque se están enfocando en poder la tarjeta de Costco entonces lo que están ahorita transmitiéndonos es han hecho ya un trabajo profundísimo energético espiritual mental emocional de trabajo de sombras continuo porque esto no se acababa ya lo trabaja y ya se acabó es un momento diario entonces lo que nos dicen es tienen en claro cuál es su camino dorado tienen en claro cuáles son sus sombras es momento de que vivan en prosperidad pero no el tema de por qué muchas personas sus propios yo superior frena esa prosperidad es porque al no estar trabajados ¿qué hacemos? tengo dinero me quiero comprar coches yates me pierdo en drogas pero me o sea cualquier sombra que yo tenga el dinero lo que hace es potencializar entonces mi propio yo superior me frena porque si no me voy a ir pero de boca que ha pasado con tanta gente que no estaba lista para entonces ya que se ha hecho tanto trabajo de sombras aquí que estamos tan al pendiente si entendemos que el dinero o los bienes materiales son un medio para nosotros poder realizar lo que realmente venimos a hacer más allá de los lujos más allá de la presunción es que empiezan estos 100 días de prosperidad pero te digo es mucho trabajo te lo dije alguna vez te dije Lau aquí es mucho trabajo es un trabajo diario todo el tiempo sí sí es un trabajo amigos yo traté de estar en este grupo y olvídense dije no ahorita estaba teniendo muchos problemas personales y este no pude yo dije no sabes que Wendy me retiro por un rato pero me gustaría retomar de nuevo ese estar en el grupo porque sí a finales de este año voy a regresar porque sí me interesa muchísimo yo como como tú quiero aportar muchísimo a la humanidad no solamente en entregar información también ayudar y apoyar con todas estas energías mover las energías mover todo esto sanación porque hay muchísima gente que así como se nos ha entregado este don de poder tener estos programas donde podemos hablar con las personas y donde las personas nos buscan comienzan con una cosita pero luego empiezan a ver el programa y dicen ah no tiene estas cosas más interesantes me interesa muchísimo aprender de esto otro no solamente de las naves de los extraterrestres o de los documentales me gustaría también aprender de esto de la espiritualidad ya que hay mucha gente que ahorita están saliendo de la religión a como están la religión ahorita está lo más bajo que hay yo estaba hablando hice una entrevista a un astronauta y ellos este él hacía muchos se ha muchos estaba experimentando cuánta gente hay en la religión ahorita o sea cuánta gente está asistiendo a las iglesias y todo eso estaban investigando la religión creo católica dijo o cristiana cristiana y dijo Laura está digamos al 10% casi no hay personas que ya están utilizando la religión como la utilizaban antes ahora ya hay más gente espiritual que quiere saber más allá más allá de los santos más allá de todos estos personajes que tienen la religión ya no están contentos con eso o sea esas respuestas o las respuestas que obtenían ya no son las mismas que antes ya quieren otras respuestas más profundas y este se me hace muy interesante que todos ¿por qué está ocurriendo esto Wendy? ¿por qué crees que está ocurriendo este despertar masivo? Lo que hablábamos hace rato la tierra está pasando por una transición esto ya estaba entendido desde hace mucho tiempo esto es parte de la evolución natural de los planetas natural del universo esto ya ha sucedido un montón de veces en la tierra o sea nosotros estamos en un ciclo muy revolucionado de cantidad de seres de cantidad de razas incluyendo los humanos que ya hemos pasado por estos ciclos o sea esto ya se ha repetido una y otra vez y no se ha logrado dar los saltos que se requieren entramos muchísimas semillas estelares esta vez a apoyar muchas o sea y nos costó de verdad hay algo que preguntabas lo de los arcanos los arcanos se vienen gestando desde hace 502 años y esto lo comprendo hace poco entra una chica mexicana que vive en Alemania y nos empieza a hablar de una amiga suya que ya tenía que tenía poderes de telequinesis y de telepatía desde los desde los años noventa y tantos y que fue su compañera en la universidad entonces nos platica esta historia y que esta chica trascendió y que le dijo en su momento te voy a llevar con las personas indicadas que en algún momento la llevo con el exnovio ya ella habiendo trascendido posteriormente me me dice Tom que justo lo vieron por ahí empieza a decir es que contáctale es que contáctale es que contáctale es que contáctale yo decía bueno ¿qué trae este? o sea si es intenso pero ahorita ya se le ha leo esto y entonces le escribo a ella eran acá a las 12 allá eran a las 8 de la mañana dije pues bueno pues ya le voy a escribir y en ese momento hago una pausa aquí por esta parte bien interesante una de mis mejores amigas en secundaria era cuatro años más grande que yo y en ese en ese tiempo yo paso a la preparatoria ella pasa a la universidad y un día me hablan y me dicen Shei trascendió y yo como y entonces me dicen pues una accidente de auto y así ya sabe pues ya no está para mí fue un golpe durísimo durísimo porque para mí ella era una persona importantísima aquí la importancia de escuchar las cosas que nos parecen hasta las más insignificantes yo a ella le decía mamá y nunca a mí me hizo clic nada sí o sea pues en la inconsciencia del ser humano o sea yo le decía mamá porque ella era más grande porque era súper linda conmigo y demás entonces regreso a la historia de la persona de Alemania y entonces le escribo y me dice sí claro es que desde que mi amiga Shei me enseñó todo esto y yo Shei qué y me dice el nombre completo no o sea yo sentía que se me caían pero hasta los calzones y yo como y entonces me empieza a decir sí ella me dijo que y lo único que me empieza a dar o sea se me empieza en la respiración y le digo lo único que me sale a decir ella es ella es mi mamá es lo único que me sale a decir y entonces hay una carta que tengo de ella donde entonces me dice cosas muy bonitas como pues yo nunca escribo cartas pero para mí eres alguien súper importante no sé qué y subraya y me pone en el momento en el que me necesites siempre pero subraya siempre dice siempre va a estar contigo dos meses antes de que empezara Arcanos yo la soñé y yo tenía pero décadas sin soñar con ella y estaba parada ahí junto a mi cama y yo la veía y yo le decía Shei qué haces aquí y tú me abandonaste desde hace mucho tiempo y entonces ella no me sonreía y como con cara de ah supieras lo que viene y yo decía pero pues dime ¿no? dos veces lo que viene después viene la historia que me voy con Joe Dispenza acababa yo de empezar el grupo cuando me iba a ir con Joe nada más había una persona en el grupo en ese momento me lía la cual le mando un montón de besos porque fue la primera que creyó en esto y de ahí yo tenía poquitito de haber empezado en redes sociales cosa que yo no quería hacer yo decía las redes sociales son la cosa más horrible que hay en el mundo pero ataques pero groserías pero gente presumiendo cosas que ni tiene que ni es yo no quiero eso mucho se me había canalizado no eran redes me decían comunicación masiva comunicación masiva yo así como no hasta que un día una chava me dice Gwen si es verdad que tu misión en la vida es ayudar a la gente a despertar estar ahí para ellos para pasar esta comunicación que tú tienes estas herramientas me dice ¿cuántas personas ves al mes? y luego puse tres sesiones y talleres y demás cien ciento veinte ponle tú y me dice pues que egoísta ¿no? no manches o sea agarró una daga y me la enterró en el corazón y me dice cuando puedes estar alcanzando a miles durante un día y compartir eso tú te estás limitando a ciento veinte por mes y ahí es donde yo empiezo a subirme a redes sociales no por interés de tener seguidores no por interés de hacerme famosa no por nada para compartir para compartir las herramientas que yo tenía te digo yo acababa de entrar a redes sociales me voy allá con lo de Joe Dispenza empiezan a aparecer las naves empiezan a llegar los arcanos se empieza a mover el grupo súper rápido me empiezan a hacer muchas más entrevistas ya me han hecho varias entrevistas pero me empiezan a entrevistar mucho más a partir de ahí empieza una cosa y tras otra y tras otra y eran mares de gente que estaban entrando y después aparece ella con esta historia cuando en ese momento yo estaba muy enojada y le digo o sea a ella le dijiste quién eras ella era de origen pleyadeano le habla de las ciudades intraterrenas le habla de telos le habla de lo que iba a suceder de las naves nodrizas que iban a llegar o sea le empieza a contar todo y ella le dice ya llegó mi tiempo de partir yo ya me voy a ir le aviso un mes antes de trascender y le digo a mí no me dijiste ni agua va y me contesta con una sonrisa hermosa porque era una persona con una cara bellísima y bueno ahora en el astral brilla la condenada y me dice no estabas lista me dice hijita no estabas lista y el que tú supieras lo único que iba a pasar es que íbamos a arruinar todo y entonces ella me empieza a decir arcanos vienes desde hace 502 años y me empieza a recordar algo que yo viví en una meditación y me dicen la cumbre de andrómeda recuerdas cuando se dijo se va a soltar al ser humano y vamos a dejar que trasciendan ya pasado un montón de veces ciclos anteriores no lo han logrado no van a alcanzar la vibración del planeta bueno siguiente tema y dijimos no no vamos a dejar que eso suceda y nos dijeron pero pues no pueden hacer nada libre al medrío y pues ya o sea y la queso y vámonos a lo que sigue y varios dijimos no nos vamos a ir y vamos a encarnar y literalmente hubieron burro y dijeron o sea van a qué o sea van a encarnar van a ir a vivir ese sufrimiento a bajarse ese nivel de vibración imposible no lo van a hacer y dijimos sí claro que sí pero ni siquiera se van a acordar de quiénes son no se van a acordar es lo que voy a decir la memoria del pacto que hicieron o sea es que o sea nos decían es la misión más estúpida que hemos escuchado pues no nos importa entonces lo que hicimos en ese momento es que justamente los que estábamos reunidos dijimos hay una cosa que sí podemos hacer y no viola ninguna ley que es improntar nuestra propia energía en tu cuerpo álmico que fue el mío entonces dijeron pues esta está loca van a venir el tiempo de las redes pues la vamos a hacer que se aviente y entonces mucha gente me dice es que no sé por qué pero te veo y hay una resonancia brutal y en cuanto entro a Arcanos es encontrar a mi familia o sea no tengo ni dos minutos de verlos y digo mi gente y entonces les digo sí pero no resonaban conmigo están resonando con su propia energía que yo la traigo yo cargando desde quién sabe cuánto entonces sí cuando ella ya me empieza a revelar toda esta información es cuando me cae el 20 cómo se fueron dando las cosas pero si es un voltear a ver y decir no manches esto o sea ya había indicios de esto físicamente porque yo conocí a esta persona porque yo la toqué porque yo la abracé porque yo lloré con ella porque yo la vi ponerse borracha o sea era para mí pues mi amiga y te estoy hablando que yo la conocí cuando tenía 12 años entonces sí este andar de los arcanos ya lleva mucho tiempo son muchas semillas estelares hay muchos maestros ascendidos encarnados ahí que las primeras veces que los escuché dije o sea un maestro encarnado pero o sea ni al caso muchos maestros ascendidos están encarnados ahí tienen un montón de energía un montón de poderes un montón de capacidades pero sí fue un sacrificio brutal yo me acuerdo esta varios han comentado lo mismo y yo decir es que estoy segura que soy adoptada yo buscaba en mis papeles y yo decía en algún lugar de mi acta de nacimiento tiene que decir adoptada y yo me iba a los restaurantes me sentaba esperando que llegaran mis papás y yo me van a encontrar y me van a sacar de aquí soy físicamente soy igualita a mis papás pero yo sentía que yo no correspondía a esa casa no correspondía o sea yo ya llévenme a mi casa con mi familia yo no no correspondo aquí ahora entiendo pero como como una niña de edad sin recuerdos de memorias ni nada que ve cosas que ve cosas que ve con los ojos cerrados que tiene sueños lúcidos y está en una casa pues completamente diferente ¿no? o sea a pesar de que mi mamá era sus clases de noces igual que que tu mamá mi mamá súper mocha entonces claro o sea había muchas cosas que ella decía esta niña como dices está rarita salió chuequita pero no pues era esa sensación de pues sí o sea fue un proceso un trabajo muy fuerte un sacrificio enorme el poder nosotros estar encarnados aquí y ahora para poder compartir y poder transicionar no es que vayamos a hacer que transicione la tierra el otro día alguien me lo decía muy sabiamente y me decía bueno yo pensé que todos íbamos a pasar o sea que era o pasa la tierra completa o no pasa este es un proceso individual y esto es de cada quien lo que venimos a hacer es tratar de hacer que la mayor cantidad de las personas escuchen pero si despiertan o no ya no es tema de nosotros nada más nos corresponde poner la información y ya lo que cada quien decida por eso siempre les digo en mis videos no soy alarma para estar despertando a nadie yo mira de mil amores te digo ahí está la alarma aquí está el botón así se programa te quieres quedar dormido no podemos hacer nada más que haber encarnado y estar en esto 24 7 entonces los reseteos han sido bastantes reseteos digamos el diluvio los batallas con estos seres ya llevamos casi dos horas que está muy interesante y me gustaría extenderme más pero voy a ir a unas preguntas aquí porque están bastantes preguntas y están muy interesantes porque están la gente queriendo saber cómo pueden entrar al grupo de arcanos si es posible en el grupo de arcanos hay solamente mujeres o hombres también no mujeres y hombres y de todo tenemos desde chavitos de 20 años hasta adultos de más de 60 o sea hay de todo bueno bueno entonces ahorita al último nos explicas cómo pueden contactarte y para que les des más información sobre este grupo aquí están unas preguntas muy buenas de Juan Manuel Cruz dice a todos aquellos personas que empiezan con trastorno de ansiedad y por ejemplo con tinutus es un despertar o simplemente es una enfermedad emocional o que recomienda mira no es ni uno ni el otro o sea aquí las cosas no son blanco y negro siempre les digo hay que checar un montón de cosas puedes tener ansiedad por deshidratación puedes tener ansiedad por falta de sueño puedes tener ansiedad por exceso de consumo de cafeína entonces primero hay que ir descartando las cosas pero si hay una tendencia a que muchas personas que están buscando sus almas no ellos de manera consciente sino sus almas están buscando conectarse si llegan a tener estos estados ansiosos entonces depende de cada quien y del tinitus lo mismo el otro día me hicieron un video de feint bien bonito justamente por explicar lo del tinitus porque decían pero si es presión alta primero chequense o sea chequen que no sea presión alta chequen que no tengan una presión en el oído vayan con el especialista pero si como yo ya fuiste a uno otro otro especialista y no hay o sea te dicen tu oído está perfecto es que es momento de empezar a voltear a ver hacia otras aristas así es a ver entonces vamos gracias por la respuesta aquí deja ver aquí está Tom dice dice no les taquen a la apertura del chakra cuatro solo les destapan la cloaca para que todo aquí aquí dice Stephanie ya quiero que sea el aniversario cuando sale en el aniversario de diciembre diciembre ya nos estamos preparando va a ser una la primera vez que nos reunimos todos viene Steph de Guatemala vienen de todas partes de México vienen hermanos de Colombia vienen de Panamá un montón de Estados Unidos o sea va a ser una cosa es la primera vez que físicamente estamos tantos juntos lo más que hemos llegado a reunirnos son ocho y ese día tuvimos avistamientos nada más con ocho reunidos no quiero saber lo que va a pasar cuando hayamos tantos juntos porque híjole tienen unas conexiones bien fuertes todos y cada uno y aparte nos vamos a ver en la peña de Bernal así es que lugar energético con pura gente conectada va a estar súper interesante olvídate aquí están preguntando muchas cosas aquí Ana Laura dice me están pasando muchas cosas físicas raras ¿qué es lo que debe de hacer las personas cuando están teniendo este tipo de ya digamos experiencias sabemos que muchos contactados muchas personas que son psíquicos que tienen estas habilidades sabemos que el contacto o estas habilidades las traen desde que nacen ahora cuando ya empiezan a ser físicas las experiencias ¿qué es lo que tú recomiendas? Ana Laura ha estado aquí en mis programas bastante tiempo y muchísimas gracias Ana Laura un saludote y está investigando me encanta me encanta porque ella siempre está activa en el chat está activa en los comentarios en los programas siempre hace unas preguntas muy buenas y aquí está preguntando esto me están pasando muchas cosas físicas raras ¿qué es lo que les recomendarías tú a estas personas? es que mira no sé exactamente qué esté experimentando pero por ejemplo algunas de las cosas raras que llegan a hablar es del movimiento del cuerpo que a mucha gente le está pasando que le tiembla empiezan por decir pensé que traía un celular en la pompa pero no o sea me temblaba esa parte del cuerpo o estoy dormido y empiezo a temblar y siento como que me está pasando algo es el despertar del cuerpo energético entonces pudiera ser alguna de las cosas que esté experimentando no sé qué esté pasando en realidad sería cosa de que me contactara para poderla llevar o dirigir hacia donde va la situación que esté pasando pero sí hay por ejemplo mucha gente que está perdiendo la vista de manera momentánea parte del proceso no se espanten luego regresa cuando estas vibraciones del cuerpo que es el despertar del cuerpo energético hay personas que me dicen esto está muy chistoso la primera vez que me pasó dije qué cosa más rara que de repente estás en un lugar y luego ya estás en otro o que llegas a un lugar en la mitad del tiempo que deberías haber llegado o llegas antes de que hubieras salido y estas cosas sí son bien porque sales a una hora y llegas antes de que saliste y dices no seguramente vi el reloj mal el nombre o sea pasa muchas veces por ejemplo cosas como mucha sed les recomiendo tomar agua una solarizada dos póngales cuarzos les va a ayudar muchísimo que su agua tenga cuarzos y la otra es ahora acabo de descubrir que con la vibración de los cuencos es mucho más fácil hidratarse pero eso es otra mucha sed hay muchos 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 síntomas entonces mejor sí escríbeme a la la a instagram y con mucho gusto te asesoran lo de los cuarzos cuando dices que pongan cuarzos en sus aguas los tienen que programar o solamente ponerlos al sol o que como como le haces primero los cuarzos se limpian ya sea si los vas a llevar con el agua entonces hay que solarizarlos durante tres días y limpiarlos con agua con sal ya después lo puedes meter a tu agua y el agua la solarizas dos horas de preferencia con los primeros rayos del sol pero si no pues bueno o sea igualmente ayuda mejor que la tengas menos tomarse agua de botellas de plástico súper malo entonces súper dañino para la salud entonces botellas de vidrio tu agua solarizada y ponerles los cuarzos los cuarzos pues ya nada más haces la limpieza una vez y ya posteriormente pues ya los dejas en tu botella ya hay botellas que ya vienen con los cuarzos entonces pues ya nada más hay que limpiarlos durante tres días antes de empezar a utilizar la botella pero es algo que les puede funcionar ok perfecto a ver aquí vamos a esta pregunta ¿a qué le llamas Arcanos? dice María María gracias María Arcanos es el grupo como tal este nombre nos fue canalizado y después nos explicaron por qué Arcanos que tiene que ver con la historia que ahorita le estaba contando a Lau que es Arcanos habla de grupos secretos por decirlo de alguna manera y aquí la secrecía de nosotros era que secretamente no sabíamos quiénes éramos y no sabíamos que veníamos en conjunto y no sabíamos que veníamos en grupo y no sabíamos ni siquiera que habíamos venido a encarnar entonces por eso es que nos llamaron Arcanos porque justamente representaba lo que estábamos experimentando haber tomado esta decisión de venir a encarnar de esta forma tal cual como cualquier otra cualquier otra alma sin saber a qué veníamos y quiénes éramos ok perfecto aquí están diciendo que Héctor se quiere unir a Arcanos bienvenido Héctor mira escríbele al caminante ahí anda bien bien presente al caminante aquí está miren aquí tengo al caminante que está bien presente gracias gracias es Edgar Edgar Rodríguez que nos acompañó a Shasta y por último a ver aquí no sé déjame ver aquí las siguientes preguntas y por último nos vas a contar lo de Shasta que nos pasó en Shasta y eso eres Miriam dice Alondra Agámez correcto sí a ver aquí estoy estoy viendo las preguntas en mayúsculas por favor amigos porque están hablando entre ustedes y esas no no voy a poner dice luces en el cielo hola Alejandro es Alex oye vas a estar en la rumorosa vas a ir con nosotros en la rumorosa en noviembre te han invitado Edgar te estás durmiendo yo te invito yo te invito vente vente para con nosotros en noviembre te esperamos noviembre que 4 y 5 ya ni me acuerdo de las fechas porque tenemos tantas cosas que hacer Giant Rock también va a ser otro lugar donde vamos a estar está super super te va a gustar así que yo te invito te hago la invitación este vamos a venir en octubre octubre 21 22 ando con las fechas amigos ahorita me están me estoy se me están olvidando aquí dice Alejandro dice coach Wendy tiene eventos de contacto físico con seres extraterrestres programados el aniversario el próximo que tenemos es en el aniversario pero solamente van a poder asistir arcanos entonces si quieres asistir si te pediría que entres antes y vayas trabajando porque como les digo vamos personas que hemos hecho un trabajo de verdad enorme de un proceso de evolución en nosotros mismos entonces y primero no queremos llevar a nadie nuevecito que no haya trabajado en todo esto antes va bueno bueno y ese se aproxima en diciembre digamos si alguien entra digamos Héctor entra hoy podría él ir a no sería uno nuevo porque él ya estaría desde mira con que entraran en octubre todavía les da todo octubre y todo noviembre para trabajar está perfecto sí que son sin días ¿no? sí sí ok bueno Héctor todavía tienes chance de poder ir a ver déjame ver aquí o si tuviste alguna pregunta Wendy que te gustaría comentario no los estaba viendo aquí está esta otra dice ¿qué receta se viene en nuestra generación? o si se venía llegaron ustedes a pararles aquí el show a pararles la fiesta mira no estamos buscando que no haya un reseteo como tal simplemente estamos buscando que no sea justamente un reseteo total otra vez empezar desde cero otra vez olvidar todo volver a empezar desde nada entonces pero si van a haber muchos movimientos muchos ya los han estado viendo o sea en cuestiones de desastres naturales en cuestiones de movimientos de volcanes de terremotos de maremotos de tsunami o sea todo esto tiene que ver con lo que se está dando los banderazos que se están dando de las diferentes fases ya estamos bastante inmersos en este proceso uno de ellos pues bueno fue lo vivimos todos en carne propia cuanta gente no trascendió hace unos años no todos necesariamente por el bicho sino que hubieron muchas razones por las cuales trascendieron porque no estaban alcanzando el nivel vibratorio que se requería la frecuencia vibratoria entonces van a seguir habiendo personas que van a tener que cruzar porque no van a ir alcanzando estas frecuencias vibracionales es parte de la evolución necesitamos hacer nuestro trabajo va a llegar un momento donde la energía ya lo vieron con la resonancia Schumann está creciendo de una manera brutal y es nuestra responsabilidad de cada uno hacer el trabajo para poderla alcanzar así es aquí están pidiendo tus redes sociales claro estoy como yo soy en todo en TikTok y en Instagram en YouTube me encuentran como coach bueno estoy por cambiar también el nombre pero todavía me encuentran como coach en YouTube pero yo soy en todo en TikTok y en Instagram ok y aquí está ¿dónde estás ubicada? físicamente estoy en Querétaro, México Querétaro, México a ver aquí está dice Evangelina ¿se activará el ADN las hebras que nos faltan? sí pero hay que hacer un proceso o sea no es que nada más te vas a despertar un día y ya esté o sea sí hay que trabajarlo para poderlo transmutar pero sí sí es algo que se requiere hacer sí ok y bueno aquí está diciendo bueno aquí el caminante de las estrellas que es Ergar mi compañero Ergar dice octubre 21 y 22 Giant Rock y 4 y 5 de noviembre en Rumorosa y dice vámonos vámonos Wendy vámonos a las cercanas que estuvieron allá con nosotros en Shasta ahorita vamos a platicar sobre esas experiencias en Shasta así bien breve porque ya llevamos dos horas y ya yo sé que tú tú tienes que ir yo también me tengo que ir y bueno sí y bueno así bien rapidito cuéntanos qué cómo fue tu experiencia ya en Shasta pues mira la verdad es que pasaron cosas súper interesantes yo fui a Shasta sin tener idea siquiera de a dónde iban y por qué me estaba metiendo ahí pero así soy yo me toca ya me habían dicho tres veces que yo tenía que ir a Shasta y pues me fui y sí o sea me queda claro que tenía que ir para algo fue una fue muy complicado llegar la verdad es que no fue nada sencillo hubieron muchos bloqueos gracias a los arcanos que llegué porque se metieron con todo se metieron a hacer protecciones meditaciones sin ellos yo no hubiera llegado o sea no hay manera que hubiera llegado había demasiado movimiento se empezaron a retrasar los vuelos las cosas empezaron a tornar súper súper complicadas pero de verdad ellos fueron los que me llevaron o sea a nivel etéreo ellos fueron los que estuvieron ahí tanto los arcanos encarnados como los no encarnados porque había dos naves surma uno de cada lado del avión se estuvieron ahí seres de luz súper importantes estuvo ahí en el avión por más que me decía cálmate yo sentía una energía horrible no podía elevar mi vibración llegó un ser que dice Edgar que él cree que es delirio yo no sé era un ser felinoide no era un orma era una una comandante mucho más pequeña pero sí pues entró para apoyarme ya llegando una vez aterrizando el proceso fue súper lindo ya nos tenían súper mega ultra protegidas la verdad es que ya todo estuvo muy bien de hecho desde que despegué en el último avión ya nada más era yo la que estaba toda histriónica y con todo y trabajando y vean que uno trabaja a diario y aún así nos puede ganar nos pueden ganar y ya estando allá nos entregaron una llave de entrada a telos la primera llave física nos han entregado muchas cosas a nivel etéreo pero nos entregaron una llave física para la entrada a telos por ahí el caminante tiene un un video donde me grabó meditando que hay una luz bastante interesante que pasa por ahí cuando estoy en ese en ese momento yo había trabajado mucho con energía kundalini ya conocía el pues el proceso para despertarla pero lo que vivía ya fue digo tú lo viste una cosa brutal yo decía ya por favor bájenme de este juego de disney o sea ya me cansé porque yo nada más me sacudía y me sacudía no sabían después me confesó por ahí alex me dijo no sabíamos qué te estaba pasando porque si estaba pues completamente o sea mi cuerpo se iba para el lado pero para el otro yo lloraba y quemía todo al mismo tiempo canalizaba vomitaba o sea no qué experiencia tan más maravillosa pero la verdad es que sí fue un momento muy muy importante y muy especial para muchas cosas que inclusive se vienen que todavía no han sucedido mucha información acerca de procesos que estamos trabajando ahorita en Arcanos y posteriormente yo no sabía qué íbamos a hacer ni siquiera sabía que era una entrada un portal de entrada a Telos sino que cuando me dicen pon tu mano aquí pon tu mano allá pon tu pie aquí allá y pega la frente y me voy te fuiste inmediatamente inmediatamente estoy y es bienvenida a las plantas de Orión y yo dónde estoy y por qué estoy aquí y siento que que como dijeron bienvenida a las plantas de Orión sí fue lo lo que me dijeron y qué veías a ver platícanos para los que están aquí que no saben que fuimos a Montechasta fuimos a hacer unos trabajos unos y otros también fueron a hacer otros trabajos fuimos a hacer un skywatch y estuvimos haciendo las terapias de los códigos de Orión por eso cuando dijiste Orión bienvenida a las plantas de Orión dije espérame espérame qué yo no había escuchado eso que estábamos haciendo estábamos haciendo lolis y yo estábamos haciendo las terapias de los códigos de Orión que se los pusimos a G ahí está ¿cómo se llama? se me olvida a la plebita a la plebita sí ¿cómo se llama? Vero Vero sí Vero ay no sé por qué se me olvida su nombre si estábamos ahí y no sé si te los pusieron a ti también pero está fantástico después fue el último día cuando ya me los puso sí y bueno platícanos para los que no supieron de este viaje que hicimos allá a Montechasta que estuvo fabuloso que me encantaría que vinieran de nuevo pero solamente arcanos bueno puede venir el público también pero me interesaría muchísimo hacer un viaje allá de puros arcanos ¿qué te parece? a ver si vamos para el siguiente año estaría muy interesante estaría muy interesante sí bueno platícanos estábamos fuimos a un portal que nos llevó una persona que fue con el grupo nosotros fuimos a este portal y entonces te puso ahí este portal es una piedra amigos nos situamos en una piedra y tiene que poner uno las palmas de nuestras manos a su cuenta que estamos poniéndonos en una esquina en otra esquina ponemos una palma un pie en otra esquina y el otro en otra esquina entonces te pusieron así te colocaron así y entonces ¿qué es lo que sentiste? lo que se siente con un viaje astral en ese momento me desconecté a nivel físico se siente como ¿cómo lo puedo explicar? parecido como si te fueras a desmayar pero no exactamente es algo de repente te sientes muy ligero y ya no te sientes en tu cuerpo ya estás en otro o sea tu conciencia ya están en otro lugar pero así fue inmediato cuando me dijo por la cabeza me fui como no sabía ni dónde estaban ni qué estábamos haciendo siento que hubo mucha resistencia de mi parte y pues solamente yo observo cuando me dijeron bienvenida a las plantas de Orion una noche antes yo ya había visto algo parecido no era igual eran unos como carritos individuales espaciales cristalinos blancos eso es lo que yo había visto un día antes estábamos como en una plataforma donde había gente subiéndose a estos carritos al otro día igual todo de cristal todo muy blanco cuando me dicen bienvenida a las plantas de Orion había como un gran 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 iglú que tenía como un pasillo largo yo lo veía desde afuera se veían estaba sobre rocas pero había como un no sé si era lago o mar pero había un cuerpo de agua muy muy grande y yo me trataba de despegar y me decía no recuerdo su nombre Gerardo me decía tranquila pero sí yo siento que sí había resistencia ahí de mí porque yo trataba o sea yo estaba en mi proceso de quererme ir y otra vez me volvieron a jalar y entonces tal vez no deje que pasa tanto el proceso después cuando todos se retiraron nos quedamos nosotras que queríamos ir a ver las cascadas y cuando íbamos de regreso porque no encontramos cómo bajar nos empezaron a hablar pero literalmente escuchábamos las voces o sea pasamos y nos quedamos viendo y dijimos nos están hablando y nos regresamos a la piedra y entonces ya ahí la plebita allí fue que se acercaron yo ya no me acerqué a la piedra ellas empezaron a apuntar cosas escucharon varias cosas canalizaron varias cosas y yo me dediqué a tomarles fotos eso fue lo único que hice y ya después qué pasó bueno los avistamientos hermosísimos o sea algo que contaba en uno de los videos de TikTok era por más que digas no creo ya después de que viste los primeros 20 o 30 ya dices bueno qué está pasando aquí como que y luego cuando les lanzan las señales láser y contestan dices por más escéptico que me la pone incomplicada les digo parece chistoso que yo diga que hay muchas cosas en las que no creo pero es realidad o sea hay muchas cosas en las que yo no creo y soy muy cuidadosa por lo mismo porque como llega tanta gente ya también a la mejor fanatizada o a la mejor psicoseada por ciertas cosas ya tengo como mucho más cautela inclusive lo practicaba la otra vez con Edgar y me decía lo mismo me dice pues es que de repente ya nos llega tanta información tantas imágenes tanto todo que ya tienes más recelo en lo que crees en lo que piensas que es y demás entonces pues sí o sea las primeras veces yo veía yo una estrella fugaz dos estrellas tres cuatro cinco seis y lanzan luces hacia nosotros y luego se paran y luego no siguen una trayectoria sino que van por un lado y luego se regresan y luego se mueven para todos lados creo que no lo son entonces sí eso es todo súper lindo también el contacto el poderlos ver directamente con nuestros ojos porque con ellos siempre nosotros tenemos contactos mayormente telepáticos es raro el momento donde los podemos ver pues con estos ojos físicos casi no se presentan entonces el haber tenido la oportunidad de de ver lo que normalmente vemos a nivel telepático fue muy muy lindo también y pues creo que fueron como las cosas más interesantes para mí Edgar casi me mata casi me pongo ahí a llorar porque lo veo por primera vez físicamente y me abraza y me dice después de dos mil años y yo porque él y yo sabemos que estuvimos en una encarnación juntos habrán más pero esa la tenemos muy en claro y cuando me hice eso no bueno o sea me derrumbó ahí le dije no manches no han ni acabado de llegar no me han ni pegado mi café o sea te calmas sí fue súper bonito súper bonito allí y a ver no tenía tampoco el placer de conocerlas físicamente el poderlas abrazar por primera vez el poder estar ahí compartir con ellas fue algo padrísimo conocerte a ti conocer a tantas personas Alex incorporó después al grupo o sea pasaron muchas cosas súper súper lindas la verdad es que fue un evento súper bonito y bueno y después vino la avalancha ya que nos fuimos a los dos tres días fue fue muy impresionante ver eso de la avalancha después sí exacto exacto estuvimos en el momento preciso y antes de que sucediera todo esto que se movieron energías es que fíjate estuvimos ahí después que salimos de ahí las energías que se movieron o sea la avalancha qué casualidad no si le podemos llamar casualidad o sea la avalancha que se ahí el paso no hubo más paso después de haber dejado nosotros nuestra huella no porque cuando estábamos pidiendo los permisos que se adentró un colibrí adentro del círculo donde estábamos no sé si tú miraste el colibrí que entró o sea primero estaba el torbellino este que estaba en la piedra con el símbolo de la cache que es la la sanación estaba ahí muchísimo viento empezó a hacer muchísimo viento en ese lugar las personas que estaban ahí empezaron a grabar y vieron pues que estábamos nosotros ahí nos empezaron a grabar a nosotros y luego el torbellino ese se fue a otro lado a otro más más chiquito y entonces es cuando vino al último vino el colibrí a mí me siguen tanto los colibrís qué significado tiene el colibrí para ti fíjate que tengo varios hijos en otros planos y cada vez que ellos aparecen se acerca los colibrís tanto a la casa como me llegan de diferentes formas el logo de de la empresa es un colibrí y ese ya me llegó y me lo entregaron a mi hija la más grande en algún momento me dijo es que yo los quiero ver como tú porque contigo llegan los sientes se acuestan en la cama contigo y en algún momento llegó una persona y le dijo que llegó con una cajita de regalo y le dijo para mi hermana del alma y se lo entrega y era un dije de un colibrí con unos aretes de colibrí entonces a mí me queda claro que los colibrís ellos están presentes sí fíjate que aquí en mi casa bueno a todas las casas que en donde he vivido llegan los colibrís y ponen su nido y ahí tienen usualmente tienen tres tres crías y siempre están aquí en mi casa no sé por qué siempre me siguen los colibrís a mí siempre me siguen y bueno amigos que ah bueno aquí está otra pregunta déjame ver cuántos arcanos cuántos arcanos estuvieron en el principio y esa es la última pregunta que vamos a hacer y nos vamos a despedir ah en la cumbre de Andrómeda voy a testear ya les estaré escribiendo después les dejo comentario pero no sé no sé solo sé que éramos bastantes pero no te sé decir exactamente cuántos por ahí el caminante dice que mil millones yo creo que menos pero pero sí sí éramos muchos la minoría entre todos los que estábamos ahí pero sí fuimos muchos fuimos muchos ok bueno algo que te gustaría decirles aquí a nuestros ajá las personas que están aquí viéndonos te gustaría dejarlo por más que que de repente sea muy desesperante estar en este plano que parezca muy difícil que parezca aterrador de verdad es una fortuna no todos no todas las almas que quisieron encarnar en este momento tuvieron la oportunidad de hacerlo y al día de hoy de verdad es es un regalo es un regalo sacamos el ticket de la lotería para eventos históricos tan grandes en un planeta no es algo que suceda tan a menudo de hecho hay muchos hermanos estelares solamente en observación en este proceso hay mucho que depende de cada uno de nosotros y de repente nos sentimos seres tan minúsculos y tan insignificantes pero cada uno tiene tanto para aportar y a través de una acción o de un nuevo hábito o de un nuevo algo que hagas no sabes a cuántas personas puedes apoyar entonces trabaja en ti trabaja en tus sombras trabaja y te vas a dar cuenta de verdad que el vivir es un regalo divino y muchos maestros ascendidos lo dicen dicen ya cuando asciendes no tienes tantas posibilidades como cuando estás allá entonces disfrutemos disfrutemos el frío del calor del hambre de los corazones rotos del enamorarnos de estar disfrutemos disfrutemos de todas estas sensaciones que solamente están aquí disponibles para nosotros ahora y de este proceso de esta transición de este planeta tan maravilloso que nos ha dado este recibimiento como una gran madre a este hogar así es que disfrutémoslo con todo el alma porque Gaia es un ser amorosísimo así es que disfrutemos en conjunto y trabajemos en nosotros ayudemos a elevar la conciencia del planeta si muchas muchas gracias una última cosa que se me olvidó en shasta hubo una nave que estuvo presente ahí esa es la última cosa que quería que comentáramos recuerdas cuando sucedió eso cuál de todas porque bueno es que hubo muchas naves pero cuando se prendió la alarma que estábamos supuestamente durmiendo nosotros estaba allí durmiendo y que se la querían llevar y este tú la estabas la la volvías a acostar no no te van a llevar y que bueno estaba ya tuve aquí a este Edgar Rodríguez que es el caminante de las estrellas y él estaba estábamos en mi camioneta y él me estaba diciendo Laura es que aquí están unos seres hay siete seres que quieren hablar conmigo y yo decía bueno y me estaba dice y yo le decía bueno pues diles que quieren porque ya nos queremos dormir y este dice que él me estaba hablando a mí y yo me quedé dormida y cuando me quedé dormida yo vi supuestamente dormida porque tengo los sueños también igual que tú este me quedé dormida y habíamos ido durante el día habíamos ido a donde nace el agua que ahí hemos visto a un elemental con orejas puntiagudas en el día y esa vez escuchamos música y vimos una montaña así color media moradita rosita bueno empecé yo a ver esa montaña y cuando empecé a ver esa montaña vi que iba bajando una nave y se iba a parquear ahí donde estamos nosotros y yo dije ay por fin voy a conocerlos yo estaba bien contenta porque en mi sueño dije les voy a hacer un montón de preguntas como yo siempre hago muchísimas preguntas y entonces bajó la nave cuando bajó y se iban a bajar estos seres empieza una alarma de una troca de un carro que estaba ahí y yo dije ay dios mío ¿por qué? paren eso paren esa alarma y la alarma no la podían apagar iban unos con los otros y se les prendió la alarma de ellos no la podían apagar entonces nos despertamos tuvimos que despertarnos a ver cuéntanos lo que sucedió cuando ustedes estaban teniendo esas experiencias porque mientras nosotros estábamos teniendo esas experiencias todos los demás estaban teniendo experiencias que aún estaban teniendo un montón de cosas super dormida esa noche nada más nos dijeron que iba a haber contacto esa noche nos dijeron el contacto es inminente nos dijeron a estos a los que vinieron y Edgar no los dejó acercarse entonces yo no experimenté nada esa noche yo estaba completamente dormida o probablemente en el etéreo lo estaba experimentando pero no tengo recuerdo de ello lo que sí es que G mencionaba que ella los veía y que decía me quiero ir con ellos y que yo no la dejaba me dice toda la noche me tuviste agarrada no me podía yo mover en lo más mínimo entonces sí fue lo que lo que experimentamos por acá la plebita también de eso no yo ni siquiera escuché la alarma al lado o sea imagínate qué nivel estaba yo en mi trance de sueño que y no tengo el sueño tan pesado pero ese día ni siquiera escuché la alarma entonces quién sabe dónde andaba yo la alarma estaba ahí al lado de nosotros estaba o sea estaban ustedes la casita de campaña de ustedes mi camioneta y la camioneta donde empezó con la alarma ahí estaba al lado de nosotros y estaba fuertísimo y bueno esa fue una de las experiencias que tuvimos y bueno para la próxima que me gustaría invitarte de nuevo que estés aquí con la plebita con G y con Edgar y con los demás con esta Ivonne y Vale para que nos cuente sus experiencias me gustaría muchísimo poder tenerlos aquí por supuesto claro que sí te agradezco muchísimo agradezco muchísimo a tu audiencia los que quieran entrar nada más búsquenos en las redes sociales me pueden mandar mensaje por Instagram así estoy como yo soy en todo o por TikTok me traigo un poquito por TikTok o pueden buscar en Instagram también a Tom Frolas también les puede dar informes o al mismo Edgar al Caminante de las Estrellas él también es parte del grupo así es que con cualquiera de nosotros se pueden acercar y con muchísimo gusto los ayudamos a que se integren ok muchísimas gracias entonces amigos nos despedimos hasta la próxima aquí estoy diciendo ¿cómo estás en Instagram? ya dijiste ¿no? en Instagram yo soy en todo en TikTok y en YouTube estoy como Coach One ok bueno muchísimas gracias entonces Wendy nos vemos hasta la próxima amigos un fuerte abrazo y muchas gracias adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!